Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta ocasión estoy trayéndole un video que nuestro hermano y amigo Artus Perales hizo en esta tarde con respecto a la respuesta o a las disculpas que Juan Manuel Vaz dio al pueblo pentecostal. Y por lo visto no se la dio al pueblo pentecostal, sino a cierto sector del pueblo pentecostal. Así que en este video Artus va a hablar y va a asesorar la primera parte, hasta la mitad, de lo que Vaz responde. Y yo les invito a verlo porque este video está lleno de historia pentecostal. Vamos a ver cómo Vaz no sabe o simplemente omite la parte histórica del pentecostalismo y crea otro pentecostalismo que es a su agrado. Por eso cuando él dice que si él odia a los pentecostales, la pregunta más bien sería ¿a cuáles, a quiénes o a los que él ha creado? Y yo creo que es bueno para todos saber cuál es la historia pentecostal. Y Artus hace un tremendo y perfecto trabajo. Yo no sé tanto el pentecostalismo como él lo hace. Pero en la segunda parte, que la vamos a hacer dentro de un día, me ha pedido que sea parte de la conversación. Así que espero ser parte de esa conversación en el segundo video. Pero en este video yo les insto a que lo vean. Es largo, dos horas con 15 minutos. Pero vale la pena. Si quieren aprender de la historia del pentecostalismo y saber responder las objeciones que tanto Bas y todas estas personas ponen en contra del pentecostalismo, Artus ha hecho una gran contribución para el conocimiento del pueblo en general. Así que les invito a que vean el video, dejarle un like, compartirlo y suscribirse a este canal. También voy a poner en las notas del video el canal de Artus, donde también podrán ir a ver los videos de él y podrán también suscribirse a él. Apoyen estos canales, hermanos. Yo les insto a que nos apoyen viendo los videos, compartiendo los videos, para que así podamos nosotros como cristianos saber más de la historia de la iglesia, pero también poder contrarrestar a aquellos personajes que han surgido y que están haciendo dinero de los videos que ellos ponen, mal informando, cosa de que yo creo que Bas y su amigo Will Graham hacen. Y nosotros lo que queremos hacer, tanto Artus, Fernando y muchos otros, queremos dar al pueblo de Dios una versión más bíblica de lo que se está hablando de estos temas, de estos temas más bíblica, más histórica y menos sensacionalista. Lo sensacionalista vende, pero pasa de moda muy rápido. Mientras que cuando hablamos de la Biblia y hablamos de la historia, eso nos va a servir hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Así que yo le invito a una vez más a que vea todo este video, que lo comparta, que se suscriba a este canal, que se suscriba al canal de Artus que está abajo y que también vean los links que van a ver, los enlaces que van a ver abajo en las notas para poder seguirme en las redes sociales, como también poder aportar a esto que estamos haciendo aquí. Que yo les bendiga y que disfruten el video. Bueno, venimos de otra transmisión de video. El título de nuestra transmisión es Juan Manuel Vaz y su disculpa a algunos pentecostales. Confírmeme, dicen algunos que se escucha o espero que se escuche bien. Espero que se escuche bien y no distorsionado. Entonces, bueno, pues gloria a Dios. Ya estamos aquí. Quiero hacer una aclaración. Lo dijimos en la transmisión hace rato. Tengo confirmación. Gracias, Luis Jovel. Dice que se ve y se escucha. Manuel García dice que se ve y se escucha. Vamos a iniciar con la siguiente aclaración. Este es un video de opinión. Es un video comentario. No es una enseñanza. No es una predicación bíblica. Es mi opinión. Es mi comentario. Ahora, gracias a todos los que se interesan por saber lo que yo pueda decir sobre este tema. Había hecho un video de refutación anteriormente a Juan Manuel Vaz en una ocasión que él, junto con el hermano Will Graham, se juntaron a atacar el tema de la sanidad divina. Ellos dijeron en ese video que los que predicaban sanidad y los que ministraban sanidad eran metafísicos, que eran de la nueva era, que predicaban confesión positiva y otras acusaciones demostrando su ignorancia acerca de esta doctrina distintiva pentecostal. Entonces, aquel video que hice originalmente era una refutación. Este video no es una refutación. Es más bien, aunque probablemente vaya a traer alguna crítica a lo que él dice, pero es más bien un comentario. Es una opinión. Y aquel que difiera conmigo, bueno, pues respeto que tengas una opinión diferente. Juan Manuel Vaz, para el que no sepa quién es, y bienvenido todos los que están aquí llegando. Dice Ezra Isaí del Movimiento de Fe. Sí, de hecho, de la superfez, como siempre dicen. Pero en esa ocasión creo que él dijo que era metafísica, ¿no? Metafísica. Es la palabra que él escuchó. Saludos a Marco Bravo Camacho. Gracias por estar acá. Y bueno, para los que no sepan, y van a ver esto en YouTube en repetición, o que estén llegando y son contactos míos en persona, o jamás escucharon acerca de Juan Manuel Vaz. ¿Quién es Juan Manuel Vaz? Él es un pastor español. No sé de qué denominación es, sinceramente. Sé de qué iglesia pastorea, porque creo que su iglesia se llama, no sé si es Comunidad de Fe o Caminando por Fe, creo que se llama Caminando por Fe. Es el nombre que tiene su iglesia. Y algo así, algo así. No sé qué denominación es, pero sé a qué movimiento él se suscribe. Él dice ser reformado. Y también sé, como reformado, que él dice ser, predica cesacionismo. Reformado quiere decir que él dice ser de un círculo teológico o de un distintivo teológico que proviene de las doctrinas que se predicaron en la Reforma, particularmente aquellas que vienen del calvinismo. Sin embargo, aunque él dice esto, realmente no se suscribe a ninguna confesión reformada. Quizás a la confesión bautista, hay una confesión bautista reformada. Quizás a esa es la que se suscribe por el tipo de predicadores que él siempre promueve, que son de esa corriente, como John MacArthur, como Paul Washer, etc. Pero en sí, no sé qué denominación específica sea él, pero sé cuál es su trasfondo teológico. Sé que él dice ser reformado. Para mí, él es más bien uno de los nuevos reformados o nuevos calvinistas. Y desde esa perspectiva, él habla de este movimiento neoreformado o neoreformista, donde es cierto tipo de, ciertos cristianos, cierto grupo de cristianos, se encontraron con las doctrinas de Calvino y las abrazaron, ¿verdad? Dicen ellos, las abrazaron y esa es la postura teológica de él. De antemano quiero decir que esta postura teológica no es una herejía, es solamente una manera de interpretar las enseñanzas de la Biblia, ¿ok? Eso yo lo dejo claro. Sin embargo, quienes sostienen la postura como la de Juan Manuel Vaz, ellos sí tienen la tendencia y ha sido constante, y lo dije en el video anterior cuando hice una refutación de él, quienes sostienen esta postura sí consideran herejes a los que no la tienen. Y realmente de ahí viene toda esta problemática del por qué, y déjame aquí, voy a compartirte la pantalla, del por qué Juan Manuel Vaz acá en su video, dice aquí, Juan Manuel Vaz aborrece a los pentecostales. Ese es el título que él le da a este video que vamos a comentar. En realidad, no creo que Juan Manuel Vaz aborrezca a los pentecostales, y él mismo lo dice en el video. O sea, es decir, él no odia a la persona pentecostal, pero es evidente que él aborrece los distintivos del pentecostalismo. Para el que no sabe, vamos a hablar un poquito del pentecostalismo. Para el que no sabe lo que es el pentecostalismo, bueno, es un movimiento que surge a través de dos personajes en la historia, dos predicadores importantes. Bueno, es un movimiento primero que ocurre en varios lugares del mundo, pero donde cobra más fuerzas en Estados Unidos, a través de dos predicadores, uno es Charles Parham y el otro es William Seymour. Charles Parham era pastor y maestro en una iglesia en Kansas, en Topeca, Kansas. Él inició estudios bíblicos, entrenamiento bíblico, un instituto bíblico en Topeca, Kansas, en una casa que la casa tenía un título muy chistoso, se llamaba El Disparate de Stone, porque era una casa media extraña. Y ahí comenzó unas ciertas enseñanzas bíblicas, y a través de esas enseñanzas bíblicas, él leyó acerca del hablar en otras lenguas, de la llenura del Espíritu Santo, comenzó a predicar acerca de esto, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Uno de sus discípulos, William Seymour, él se sentaba a la puerta del salón de clases de Parham, y sucedía que no podía entrar a escuchar a Parham, porque en esa época había la segregación racial, y la gente de raza negra no podía entrar a escuchar a un predicador en una iglesia de blancos. Entonces, como este era un instituto de blancos, Parham le permitió a Seymour quedarse a escuchar y a ser entrenado en la puerta. Le dijo, yo creo que tú eres un hermano, pero por la ley no te puedo dejar entrar acá, pero puedes sentarte en la puerta a escuchar. Y así fue como William Seymour fue lleno del Espíritu Santo, y empezó a hablar en lenguas, y fue y plantó una iglesia en California, después de esto, la famosa iglesia de la calle Azusa, la misión apostólica de la iglesia de la calle Azusa, donde fueron muchos llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y de ahí surge el movimiento pentecostal. Sin embargo, aunque el movimiento como tal surge de estos y más ocurrencias en el mundo de derramamientos del Espíritu Santo, en sí, a través de la historia, ha habido muchos que han hablado en lenguas, y no es el propósito de este video enseñar de eso, pero lo menciono, porque pareciera que Juan Manuel Vaz aborrece, no a los pentecostales, pero sí el pentecostalismo, él aborrece las doctrinas del pentecostalismo, entre ellas, una que ya estuvimos comentando en otro video, es la de la sanidad divina, que es un distintivo pentecostal, la sanidad en la expiación, lo comentamos en otro video, el hablar en lenguas, Juan Manuel Vaz dice que las lenguas son idiomas, como las que puedes aprender en un instituto de idiomas, él no cree en las lenguas, como dice la escritura en Primera de Corintios, en los capítulos 12 y 14, lenguas que requieren interpretación, porque son ajenas al entendimiento del oyente, él no cree en las lenguas como una, una efusión, o una, vamos a decir, un hablar inspirado sobrenatural por el Espíritu Santo, una persona hablando un lenguaje que no conoce, y que no conocen los que lo escuchan, él cree que las lenguas son un idioma sobrenaturalmente impartido, para que una persona vaya como misionero a predicar a las naciones, esa es la postura de Juan Manuel Vaz, el pastor Gutiérrez acaba de hacer tres videos, que les puso el evangelio de la incredulidad, refutando las ideas de Juan Manuel Vaz al respecto de esto, porque Juan Manuel Vaz no cree en el bautismo del Espíritu Santo, que bueno, no es fundamental que él lo creyera, no es fundamental que él crea en las lenguas, no es fundamental que él crea en estas cosas, y por lo tanto no podemos decir que él es un hereje, simplemente viene de un trasfondo teológico diferente, tiene una idea diferente del asunto, el problema es que él constantemente ataca a los pentecostales, constantemente ataca a los carismáticos, a todos aquellos que estén carismáticos, aquel que cree en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, mi trasfondo es pentecostal carismático, aunque yo no soy, y yo como pastor, soy de una iglesia no denominacional, estoy ordenado por la iglesia Palabra de Vida, que es la asociación religiosa, se llama Iglesias Palabra de Vida AR en México, y como tal nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso me pone a mí dentro del campo teológico de los pentecostales, y creo también en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, y creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, como algo para hoy, y por eso entro, aunque yo dijera no soy de una denominación pentecostal, yo soy evidentemente teológicamente pentecostal carismático, entonces no puedo ocultar eso de mí, y mi opinión, por supuesto, antes de que alguien diga que habla sesgado, por supuesto, todos hablamos con el jun sesgo, por supuesto, mi opinión viene desde esta postura, la cual, Juan Manuel Vaz no le gusta, a él no le agrada, y a raíz de que a él no le gusta, y siempre está hablando en contra de esto, algunos han afirmado que él aborrece a los pentecostales, pero es obvio que Juan Manuel Vaz no aborrece a las personas, pero él aborrece las doctrinas de los pentecostales, porque siempre está hablando en contra de ellas, bueno, quiero mandar acá saludos a los que regresaron, gracias a todos los que regresaron, a Luis Jovel, que ya dijo que nos ve, nos escucha, a Manuel García, déjame, déjame, pongo mi pantalla, ahorita regresamos allá con Vaz, gracias a Edras Isai por su opinión, lo que estaba comentando hace rato, también está Marco Bravo, al pastor Jorge Cabral, de Casa de Oración Banfield, gracias hermano, a David Guevara, de Casa de Oración Houston, gracias, dice, él era pentecostal, creo que, no sé si se refiere al comentario que hicimos de Parham, y de Simmel, o a Juan Manuel Vaz, Juan Manuel Vaz dice que salió de una iglesia pentecostal en este video, dice, el hermano pastor Jorge Cabral, dice, sería ridículo afirmar que Dios todavía es majestuoso, en santidad, increíble, en gloria, pero que ya no está haciendo maravillas, no tiene nada que ver con la historia de la redención, o la conclusión de las escrituras, es naturaleza hacer milagros, la cuestión no es cuándo lo hace, sino lo que él es, y decía un hermano, el día de los milagros, se acabó, y otro hermano le contestó, el problema es que no hay un día de los milagros, hay un Dios de milagros, en efecto, Dios sigue haciendo milagros, dice Juan Manuel Vaz, que se convirtió en una iglesia carismática, así es, lo dice en este video, dice, si Vaz tiene un video que dice, ¿por qué ya no soy pentecostal? De hecho, eso lo comenta en este video, ese video, él afirma que lo quitó, y para que entiendan un poquito esto, lo que están viniendo a la discusión, y a lo mejor pueden, ahí está el otro video que se cortó, que tuve que cortar porque no se escuchaba, para que entiendan un poquito, los que no saben nada de esto, el cesacionismo, o la cesación de los dones, ellos creen que los dones cesaron, basados en un texto de, primera de Corintios 13, que dice que las profecías se acabarán, dice, las lenguas cesarán, y de ahí dicen, bueno, si las profecías se acabarán, ya se acabaron, porque ya tenemos la Biblia, ellos dicen que, que la Biblia, desde cuando, cuando el último de los apóstoles murió, y cuando se produjo el canon de las escrituras, ya no fueron necesarios los dones, esa es la postura cesacionista, ellos dicen que ya no son necesarios los dones, por lo tanto ya no hay lenguas, ya no hay milagros, ya no hay sanidades, ya no hay palabra de ciencia, ni de sabiduría, ya no hay ninguno de los dones, que ellos llaman sobrenaturales, ahora, si un don es sobrenatural, todos son sobrenaturales, todos vienen de parte de Dios, no hay unos que vengan de Dios y otros no, y Dios es sobrenatural, entonces todos los dones son sobrenaturales, si algo es aprendido, ya podrá ser un talento natural, por supuesto dado por Dios también, pero no es algo que está, que viene de la manifestación, o de la administración, o la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, viene porque Dios nos lo dio de nacimiento, como una habilidad que podemos nosotros desarrollar, con nuestro esfuerzo, entonces, Juan Manuel Vaz sostiene que el don de lenguas, es hablar idiomas extranjeros, como todos los sesacionistas, y todos los reformos, los reformos del movimiento neoreformado, al que él pertenece, ellos dicen que las lenguas son idiomas, como si hubieras aprendido inglés, chino, y nosotros creemos que no, nosotros creemos que las lenguas, son una operación, una manifestación del Espíritu Santo, que viene con la llenura, subsecuente, a la salvación, y que ocurrió en Hechos 2, yo como pentecostal, eso es lo que yo creo, ahora, yo concedo a ciertas críticas, hay gente que dice, sí, pero no todo el mundo habla en lenguas, eso es una realidad, no todos hablan en lenguas, pero todos, por la fe, pueden acceder a la llenura del Espíritu Santo, y todos, por la fe, pueden llegar a hablar en lenguas, no todos lo hacen, no todos lo reciben, y no todos, a lo mejor hablaron en lenguas una vez, y ya no lo volvieron a hacer, no todos, y en eso me difiero un poquito, de aquellos pentecostales clásicos, que dicen, la evidencia es el hablar en lenguas, y no, yo creo que el hablar en lenguas, si bien es una evidencia muy importante, no es la única que ocurrió ahí, ahí también profetizaron, también hubo interpretación de lenguas, porque gente escuchó, y entendió lo que se habló, cuando lo que estaban hablando, eran lenguas que no eran comprendidas, ni por el que hablaban, ni por los que escuchaban, y algunos oyeron, y entendieron, entonces yo creo que también hubo, una cierta manifestación sobrenatural, de interpretación, contrario a lo que dicen, la postura esta reformada, o neoreformada, ellos dicen, sesacionista, ellos dicen que hablaron idiomas, que ellos entendieron, y pudiera ser, porque he visto esa manifestación, de alguien que habla en lenguas, y está hablando un idioma, que él no sabe, y él no conoce, pero los que lo escuchan, sí, he escuchado gente hablar inglés, por manifestación sobrenatural, algunas frases en inglés, y ellos jamás habían hablado, ni sabían nada de inglés, entonces me ha tocado, ver esa manifestación también, y creo que es posible, pero el alcance de este, de este video, no es eso, quiero que hagamos el análisis, y ahora sí, viene la confirmación, quiero que veamos acá, el video, que estoy poniendo, vamos a compartirlo, vamos a ponerlo aquí, vamos a escuchar a Juan Manuel Vaz, voy a cerrar mi micrófono, y espero que no se enmudezca, para siempre, como hace rato, a ver, estoy haciendo la prueba, así me puede escuchar otra vez, que no se vuelva a oír el helicóptero, que me dijeron hace rato, si se escucha, estamos haciendo la prueba del micrófono, ok, perfecto, 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 gracias al pastor, que dice, sí, gloria a Dios, bueno, vamos a, voy a cerrar mi micrófono, aquí vamos, amados hermanos, nos encontramos aquí, trayendo un poquito de, de conocimiento, para ustedes, de quienes somos, de en qué creemos, en base a lo que creemos, yo creo que si, si van al canal de YouTube, de la iglesia, Caminando por Fe, y escuchan sermones, los estudios bíblicos, se harán una idea, aproximada, o amplia, de nuestras creencias, aunque hay, algunas de nuestras creencias, que no están plasmadas, porque por lo que sea, todavía, no hemos tratado, públicamente, o hemos subido vídeos, al respecto, de algunos temas, la Biblia es muy amplia, el tema de todas las doctrinas, que abarcan el cristianismo, son muchas, y eso nos lleva, a que no podamos tener, todas las redes, por el momento, pero poco a poco, iremos subiendo cosas, ok, en resumen, sabemos, que por sus vídeos, quienes hemos visto algunos, no los he visto todos, pero los que he visto, generalmente, porque me los comparten, y me dicen, ¿qué piensas de este vídeo? Lo veo, habré visto uno, o dos, de propia cuenta, casi todos los demás, ha sido porque me los comparten, yo sé por los vídeos, y por los vídeos, que le han hecho de crítica, a él también, que él es reformado, que él, es seguidor de Paul Washer, que él es seguidor de John Piper, que él es seguidor de John MacArthur, que él siempre los está citando, a ellos, sabemos, por lo tanto, eso lo pone a él, dentro de este movimiento, reformado bautista, porque la mayoría, de estas personas, son de este movimiento, y también las doctrinas, que él propone, siempre, tienen en ese orden, entonces, sabemos que ese es el movimiento, al que él pertenece, aunque no sabemos la denominación, a lo mejor, es no denominacional, pero, asociado por, teológicamente, a ellos, ¿no? ¿Continuamos? Lo que queremos hacer, a través de estos vídeos, es simplemente, abrir un poco el corazón, dejar claras, algunas cosas, yo sé, que siempre van a aparecer otros, que van a afirmar, todo tipo de, de cosas, respecto a, Es verdad, fíjate lo que dice, el hermano, David Guevara, dice, no solo lo cita, dice, como si yo quiero, les hace apología, eso es cierto, les hace apología, y también, este, comentar, que, decir esto, ¿no? Que él, él, este Juan Manuel Vaz, hace una apología, de los hermanos, independiente, a su carácter moral, porque, por ejemplo, él puede criticar, Juan Manuel Vaz, critica a los de la teología, de la prosperidad, así como él los llama, critica la abundancia económica, de estos pastores, pero, no hace, no hace la misma crítica, a John MacArthur, John MacArthur, si usted investiga, está ganando, casi un millón de dólares, anual, está ganando, bastante dinero, solamente, como salario, de su organización, sin contar, aparte, de todo lo que gana, de sus libros, etcétera, entonces, es muy, muy lamentable, que, él, si esté, verdaderamente, parcializado, y se ha asesgado, al punto, de defender hombres, o sea, una cosa, es que defiendas, la doctrina de ellos, no, es una cosa, es que digas, yo estoy de acuerdo, con John MacArthur, pero, Juan Manuel Vaz, cuando, recuerdo, cuando el pastor Luis Jobel, sacó la crítica, a John MacArthur, porque John MacArthur, permitió, en su iglesia, por ahí, que hubiera abuso, a las mujeres, y por ahí, solapó a alguien, que violó a alguien, hay un solapador, de una violación, y todo esto, salió a la luz, en los noticieros, y salió a la luz, en varias páginas, en internet, tanto, Juan Manuel Vaz, como su amigo, Will Graham, entre otros, defendieron a John MacArthur, cuando, en lugar de, de cuestionar, verdad, acerca de, de, de estas cosas, de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí podemos notar, que, que, Juan Manuel Vaz, si alguien está parcializado, si alguien está, bastante, sesgado, en cuanto a esto, es, es, es él, porque defiende hombres, no defiende doctrinas, defiende hombres, dice, el, el, el pastor, de, la iglesia Banfield, el pastor Jorge Cabral, dice, el pastor Chuyo Libares, ha comentado un suceso, un pastor de casa de oración, que viajó a California, por esas cosas, de Dios, oró, por una niña, en silla de ruedas, poliomielitis, esta niña, hija de un colaborador, de MacArthur, el caso es que la niña, fue sanada al momento, cuando este pastor, va a contarle, John MacArthur, este exclama, obra de Satanás, wow, o sea, eh, qué triste, no sabía eso, ahí luego nos pasa, nos pasa el video para verlo, o si hay un audio de eso, que, que tremendo, eh, John MacArthur, cree, y él lo ha dicho, él lo ha dicho, en sus, ahí tiene una serie, que es de Corintios, donde él ha dicho, que las sanidades, el día de hoy, y las lenguas, son satánicas, no, él lo ha dicho, no es algo que, si cualquiera dice, pruébame, pues nada más busca en YouTube, la serie y escúchala, hay gente que me dice, no, pero es que no es inglés, pues ese es problema tuyo, ¿no? Necesita estudiar inglés, no es problema mío, yo no tengo que demostrar ese detalle, porque hay gente que me ha dicho, no, no, pero es que eso está en inglés, y yo no lo puedo comprobar, pues ese no es mi problema, ¿no? Pero John MacArthur, en una serie sobre Corintios, él afirma, que las, los dones de sanidades, que las lenguas de los, de los pentecostales, y él lo dice directamente, son satánicos, él lo dice, él dice que el que habla en lenguas, es por obra de Satanás, así que no, no dudo ni tantito este comentario que hace el hermano Jorge Cabral, es, de hecho, de ahí, de ahí viene esta, esta, este es el problema, el problema no es, yo no estoy criticando de hereje, no los estoy criticando de herejes a ellos, porque su doctrina es una postura más, el problema es el sectarismo, si los estoy acusando de sectarios, vamos a decir, que también viene de la misma raíz, a herejes y sectarios, en el, en la actitud, no en la doctrina, porque la actitud de ellos es, si tú crees como yo, este, si tú no crees igual, en una postura secundaria, como lo es, en cuanto a las lenguas, en cuanto a los milagros, en cuanto a las sanidades, si tú no crees como ellos, entonces, eres, eres una apóstata, palabras de ellos, eres un anatema, porque ellos no dicen hereje, ellos dicen, eres un anatema, dicen, si tú crees en sanidad, eres un anatema, porque la sanidad es por la soberanía de Dios, nunca será por imposición de manos, o porque alguien hable la palabra, y lo declare, para ellos, eso es metafísica, dicen que es confesión positiva, es lo que dice Will Graham y Buzz, y, y no dudo, ni tantito, el comentario que hace el pastor Jorge, vamos a, vamos a continuar escuchando. Una persona o a otra, pero al menos, no, no quedará por nosotros, el poner de primera mano al conocimiento de ustedes, quiénes somos realmente, y lo que creemos, así que, en cada vídeo que vamos haciendo, se nos puede conocer un poco, se puede conocer mi persona, particularmente, mis creencias, lo que defiendo en cuanto a las escrituras, lo que creo, lo que no creo, y, y por eso, voy a, voy a hacer algunos vídeos últimamente, para matizar cosas, para matizar cosas, soy una persona que, cuando he tenido que pedir perdón, lo he hecho, no, 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 no me ha costado, no, no me cuesta, creo que, parte de, de ser creyente, es el saber, cuando uno se equivoca, cuando uno peca, cuando uno debe disculparse, y pedir perdón, y, y bueno, a lo largo de, de mi vida, a lo largo de, mi relación con Dios, pues, me equivocaré, me equivocaré, como esposo, me equivocaré, como amigo, me equivocaré, como pastor, me equivocaré, como hermano, me equivocaré, en muchas maneras, y, me tocará perdonar, a lo largo de este camino, y pedir perdón, pero, hay algo, que no quiero, tolerar, mucho más tiempo, y es el hecho, de aceptar mentiras, bueno, como comentario, dice, dice el pastor, Luis Joel, dice, que dé un, ejemplo, de cuando pidió perdón, ¿no? Y dice, David Guevara, suena bien fariseo, sí, por la música, ¿no? Le pone una música de fondo, así bien, tranquila, melosa, habla bien, está hablando bien, piadoso, está hablando bien, señor, yo me puedo equivocar, y bueno, yo le quiero dar el beneficio de la duda, por supuesto, yo también me puedo equivocar, no podemos equivocar, podemos fallar, y podemos pecar, el problema es que, necesita ser específico, sobre qué está pidiendo perdón, realmente no está pidiendo perdón, él siempre, cuando habla de los pentecostales, siempre dice, los pentecostales, y a cuáles pentecostales se refiere, a los que siguen su ministerio, uno, dos, a los que no creen en manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es número dos, tres, a los que no creen en prosperidad, porque hay pentecostales que creen en prosperidad, y hay pentecostales que no creen en prosperidad, a los que no son carismáticos, como, del tipo de iglesias, como Guillermo Maldonado, que, voy a decir esto, independientemente que tú, estés de acuerdo o no, con lo que ellos predican, y yo voy a decir, con Guillermo Maldonado, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero independientemente de, estemos o no de acuerdo, al menos en lo fundamental, seguimos creyendo, lo mismo, sus confesiones de fe, si bien son heterodoxos, en muchas doctrinas secundarias, sus confesiones de fe, de muchas de estas iglesias, son bíblicas, son ortodoxas, entonces, yo no, yo soy de los que, cuando la esposa de Guillermo Maldonado, salió en aquel video, haciendo piruetas, como remolino, yo debo confesar, y si me equivoco, a mí no me pareció del Espíritu Santo eso, me pareció muy carnal, y créeme que yo voy a una iglesia, donde ocurren toda clase de manifestaciones, sin embargo, yo no le hice un video, a esta, ¿cómo se llama? Ana Maldonado, la ex esposa ahora, de Guillermo Maldonado, no le hice un video, porque se me hace una cuestión, muy secundaria, a final de cuentas, ella dance, brinque, remoliné, se revuelque, en el piso, lo importante es lo que cree, y lo que predica, ¿no? Eso es, esa, esa, esa manifestación emocional, se la he visto, se la vi a los del Cruz Azul, ahora que ganaron, ¿no? Dios bendiga, a los hermanos, que le van al Cruz Azul, y ese tipo de manifestaciones, se las he visto, cuando en la, en la bolsa de valores, gente gana mucho dinero, por algún movimiento, y pasan en la tele, de la noticia, he visto remoliniar a esa gente, manifestaciones físicas, de emociones, no revelan lo que una persona cree, y esa es la parte que, o sea, no revelan lo que cree, en cuanto a doctrina, revela lo que cree, a lo mejor, en cuanto a liturgia, a manifestaciones del Espíritu Santo, en la, a la experiencia, revela lo que cree, sobre la experiencia, pero no revela lo que cree, dice, esa manifestación, debería de corregirse, en la iglesia local, es cierto, hay, yo creo en el orden, pero, también tengo que decir, yo creo que a veces, el orden del Espíritu Santo, no es nuestro orden, y, pues tiene, tiene, se ríe mi esposa, porque ella me oyó, cuando yo la critiqué, a, aquí hice una imitación, de Ana Maldonado, en casa, pero dice en casa, no la hice en la iglesia, no la hice en un video, y tengo que decir, pues no, no estoy de acuerdo, con esa manifestación, se vio muy carnal, tampoco estoy de acuerdo, que salga vestida, como Jenny Rivera, y cosas así, verdad, y ahorita lo estoy mencionando, aquí, de pasada, pero, sinceramente, eso no llega, al, al centro, doctrinal, de lo que cree ella, no estoy yo, este, refutando nada, no estoy, no estoy, no estoy realmente, dirigiéndome, a la cuestión doctrinal, entonces, el problema es que, para Juan Manuel Vaz, cualquier persona, que caiga en un exceso de estos, es un hereje, es un anatema, es un falso, y tenemos que, entender que Pablo, el apóstol Pablo, no trató de herejes, a los corintios, a pesar de que tenían desorden, en la iglesia, los trató de hermanos, no los trató de anatemas, los trató de hermanos, y para Juan Manuel Vaz, cualquier carismático, pro, a favor de las manifestaciones, del Espíritu Santo, o pro, a favor de algunas, y de algunas, y de otras, no como yo, yo no creo, que los sonidos de animales, sea algo del Espíritu Santo, yo creo, como dijo, el hermano, Kenneth Hagin, y después lo repitió, el hermano, Ronnie Howard Brown, si alguien ladra como perro, en mis reuniones, le voy a hablar a la perrera, que vengan y lo saque, ¿no? Entonces, yo no creo, que todas las manifestaciones, hay que discernir, las manifestaciones, yo creo, que se tiene que discernir, de repente, alguien se endemonia, y empieza a ladrar como perro, pues yo voy a ir, a echarle fuera a los demonios, al que está endemoniado, ¿no? Entonces, tenemos que discernir, las manifestaciones, no ir en contra, de todas las manifestaciones, per se, y tiene que haber, si es verdad, hay servicios, en los cuales podemos permitirle, libertad al Espíritu Santo, y podrá haber, en esos servicios, pero no podemos tener eso, todos los domingos, en la iglesia, o sea, tenemos que enseñar, la palabra de Dios, déjame poner, algunos comentarios acá, del pastor, Jorge, vamos, dice, yo le doy gracias a Dios, aquí vienen los textos bíblicos, le doy gracias a Dios, de que hablo en idiomas desconocidos, más que todos ustedes, dice, sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir cinco palabras, que se entiendan, y que ayuden a otros, más que diez mil palabras, en un idioma que nadie entiende, hermanos, que en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras, amén, de la Biblia, el lenguaje sencillo, gloria a Dios, dice Luis Jovel, nunca he oído sonidos de animales, en todo el tiempo, que ha pasado en iglesias pentecostales, no, ni yo, he oído gente que se ríe como chango, pero así se reían, ya desde antes, ya se reían, o sea, antes de la manifestación, les contabas un chiste, y se reían como chango, porque así se reían, como chango, parecía un chango, pero no, no era que estaban imitando un ruido de animal, ellos ya, ya se reían así, no, y se reían así, y conozco gente que se ríe como animal, pero se ría así desde antes, no era que se le metía el espíritu de chango, sino tenían esa, eso ya le salía natural, no, le contabas un chiste o algo, y el hermano así se reía, pero inclusive no he escuchado esa, ese tipo de personas las he escuchado afuera, no las he escuchado en la iglesia, vamos a seguir oyendo a Juan Manuel Vaz, para continuar, porque si no, si no voy a tener que hacer esto en varios videos, yo creo que algo que uno debe, debe luchar es contra el pecado, somos hijos de Dios, el que es de Dios, no practica el pecado, la Biblia es clara, el que practica el pecado es del diablo, y si hay algo que a mí no me gusta, es el tema de la mentira, el tema de la mentira, por eso, cuando analizamos algunos videos en las redes, acostumbramos a hablar de lo que vemos en el video, pero no tocamos a la persona, les doy el ejemplo más claro, cuando, hablando de la mentira, aquí Juan Manuel Vaz, él a lo mejor no se está dando cuenta, pero está mintiendo, ¿y por qué está mintiendo? porque cuando hizo el video contra los que predican sanidad, él mintió en sus argumentos, él dijo que todos los que, que los que predican sanidad, le dicen a la gente, que no reciben porque están malditos, yo no he escuchado a nadie que diga eso, a lo mejor habrá algún desubicado que lo diga, pero jamás he escuchado a nadie que diga eso, y dice que los que predican sanidad, le dicen a la gente, que no deben ir a los médicos, sí, conozco algunas, algunas, algunas iglesias, algunos pastores desubicados, uno que otro, por ahí lo conozco, porque me han hablado de ellos, y porque a lo mejor tienen algún video, ahí en internet, que dicen que no hay que ir a doctores, y por las noticias, que he visto noticias de personas, que le dicen, que le dicen a su familiar, no tomes la insulina, porque si no, no te sanas, si no, porque, perdón, no tomes la insulina, porque eso es incredulidad, y tú ya fuiste sanado, y el que no tomó la insulina, le dio un shock, por la, el azúcar, porque era diabético, y se murió, o sea, conozco casos, conozco casos, conozco de algunas personas, por referencia, así que me han mostrado algún video, que predican eso, pero es mentira, que esto sea una doctrina distintiva, de los pentecostales, o de lo que creemos en sanidad divina, es mentira, que creamos que el que está enfermo, es porque está maldito, y es mentira, que creamos que no hay que ir a los médicos, y ahí, en ese video, Juan Manuel Vaz, hizo un argumento mono de paja, lo cual es una exageración, y una mentira, y aquí está mintiendo, porque él dice, yo no hablo de la persona, porque si habló de las personas, y dijo que eran anatemas, él lo dijo, él y Will Graham, dijeron, que estas personas eran anatemas, y para el que, yo hice un análisis de ese video, y lo puedes encontrar, en mi canal de YouTube, ahí está el video, donde le respondo a Juan Manuel Vaz, en dos videos, hice el análisis, donde Juan Manuel Vaz, dice esto, entonces, Juan Manuel Vaz, dice que no le gusta la mentira, le creo que no le gusta la mentira, quizás no se está dando cuenta, pero ahorita mismo, está mintiendo en este video, y en aquel video, donde habló mal, de los que creen en sanidad divina, también mintió, seguimos escuchando. se dio el divorcio, del señor Maldonado, y la que era entonces su esposa, muchas personas, hablaron de los temas, que llevaron al divorcio, que si dinero, que si adulterio, tantas cosas se dijeron, pero casi todos los videos, que verán que hemos hecho nosotros, porque saben, que no compartimos nada, de su pensamiento y creencias, tiene que ver con mensajes, que dan enseñanzas, que transmiten, pero no nos hemos metido, a nivel de persona, a decir, mira, son groseros, son antipáticos, son, no, pues eso, primero no los conozco, como persona, solo veo su enseñanza, y es lo que comento, y así con otras personas, hablar de lo personal, sin conocer a la persona, me parece un tanto arriesgado, y puedo sacar conclusiones precipitadas, por eso normalmente verán, que lo que hacemos, es centrarnos en doctrina, en el mensaje, que transmiten, y poco más, a veces también, bueno, a mí me parece, que Juan Manuel Vaz, dice, bueno, yo no me meto, en la vida personal, de los predicadores, y está bien, le doy el beneficio de la duda, no me consta, si ha hablado o no, de Maldonado, a nivel personal, pero Juan Manuel Vaz, no se da cuenta, que cuando él dice, es anatema, está lidiando personalmente, o sea, yo puedo, y yo voy a decir esto, yo he llamado a algunas personas herejes, y las he mencionado, y acabo de hacer un video, de los preteristas, y te he mencionado dos, tres nombres, y he dicho, que están predicando herejías, y puedo decir, que por la herejía, que están predicando, que es negar el regreso de Cristo, y que es una doctrina fundamental, él es un hereje, a menos que se arrepienta, por supuesto, yo le concedo a los que están predicando estas cosas, que se pueden arrepentir, y dejar de predicar eso, yo tengo que ser honesto, y decir que, yo he dicho, a que cierta persona, es un hereje, porque predica una herejía, sin embargo, no me meto en la vida personal de él, y entiendo lo que está él diciendo aquí, pero él no se da cuenta, que cuando por una doctrina, o una experiencia secundaria, como lo puede ser la sanidad divina, que puedes creer en sanidad en la expiación, o puedes creer en sanidad por soberanía, que es la que él cree, él cree, él tiene la postura de que, Dios es soberano, y sana cuando él quiere, pero no usa a nadie para sanar a los enfermos, él no usa, Dios no usa a la gente para sanar a los enfermos, Dios sana cuando él quiere, y si él quiere, pero nunca va a usar a una persona, él no hay que imponer manos, no, si es la voluntad de Dios, él sana, pero él no cree en sanidad en la expiación, él tiene esa postura, pero él califica a los que tienen la otra postura, sanidad en la expiación, y oran por los enfermos, él dice que son anatemas, entonces, desde ahí, vemos que si hay una, una crítica a nivel personal, porque habla de la persona, que es un anatema, si predica algo diferente a él, en un tema secundario, como la sanidad divina, el análisis, ahí está en mi YouTube, si lo quiere ver, o si ya lo vio, bueno, entiende que es lo que estoy hablando, entonces, vamos a continuar escuchándolo, bien, por las formas, uno puede sacar conclusiones equivocadas de alguien, a veces, por el tono que tiene, la forma que tiene, uno puede sacar conclusiones equivocadas, y a veces también, nos podemos equivocar a la hora de expresar ciertas cosas, o de cómo las expresamos, y eso llevar a conclusiones también equivocadas a los demás sobre nosotros, a tener una idea sobre nosotros que no es real, y eso al final nos muestra algo, que tanto el que da el mensaje, como el que lo recibe, somos torpes a veces, estamos limitados, y podemos equivocarnos, tanto a la hora de darlo, como a la hora de recibirlo, y eso nos puede llevar a pecar, pero como digo, aquí me llama la atención que llama, dice, somos torpes y se incluye él, porque si yo puedo ser torpe al comunicarlo, pero hay gente también torpe al recibirlo, ahí es como que un insulto velado, porque es un insulto velado, porque él está diciendo, aquellos que me escuchan, y que no están de acuerdo conmigo, no me están entendiendo, y son torpes, es lo que él está diciendo, él está diciendo que si nosotros lo escuchamos, y cuando él dice que los pentecostales son anatemas, porque es lo que él dijo, él no lo dice así, él no dice, pentecostales son anatemas, pero él dice, los que predican sanidad, ¿quiénes predican sanidad? Los pentecostales, son anatemas, entonces cuando él dice esto, él dice, no, ustedes son los torpes, o a lo mejor, y se incluye, se incluye para no cenar tan burdo, no, a lo mejor yo soy torpe en comunicarlo, sí, sí Juan Manuel Vaz, fuiste torpe en comunicarlo, y allí tienes que pedir perdón específicamente, que es a lo que te llamamos en el otro video, específicamente tienes que retractarte y decir, reconozco que el tema de la sanidad divina, es un tema secundario, por lo tanto no puedo llamar anatema, a los que predican esto, sin embargo, no te arrepientes de eso, tu arrepentimiento no es verdadero, o sea, no hay una disculpa verdadera, porque lo único que estás diciendo, es lo que ya decías antes, ya estás diciendo, no, algunos pentecostales, este, no va dirigido a aquel, porque él habla de un video, que se publicó de hace mucho, donde él, él critica el pentecostalismo bien duro, y dice que los que hablan en lenguas, son anatemas, también ahí mismo lo dice, habla en contra de que dice, que hablar en lenguas, es algo que de 100 años para acá, que antes de eso nadie lo predicó, que es una doctrina falsa, llama falsos a los que predican hablar en lenguas, en aquel otro video, y él en este video afirma, que todavía cree muchas cosas que dijo ahí, entonces, Juan Manuel Vaz, realmente no se está disculpando, lo único que está haciendo, es clasificar, y decir, los pentecostales, que creen igual que yo, esos están bien, pero los pentecostales, que creen en las lenguas, que predican sanidad, que creen en algunos, los que creen en declarar, los que creen en confesar, los que creen, los que creen que Dios les ha dado autoridad, en el nombre de Jesús, y andan echando fuera demonios, y todos estos pentecostales, los que tienen manifestaciones, en sus cultos, todos ellos, ellos, ellos son falsos, ellos son herejes, ellos son anatemas, solo aquellos que creen igual que yo, o que en cosas muy pequeñitas, nos distinguimos, pero no creen en estas cosas, que por cierto, son distintivas, de mayor parte de los pentecostales, ellos son los que, realmente no se está disculpando, lo único que está haciendo, es aclarar, que él, él, estima, a, cierto grupo de personas, que ya creen igual que él, y que lo siguen, pero que a lo mejor, atienden iglesias pentecostales, el único que está haciendo, es tratando, a mí me parece, a mí me parece, y puedo estar equivocado, parece que está tratando, de retener una audiencia, no parece, por eso, es una, disculpa, a algunos pentecostales, a cuáles, a los que lo escuchan, a los que lo siguen, a los que están de acuerdo con él, a los que están contra las manifestaciones, a los que están, a los que están en contra de los predicadores, que él ataca, siempre está atacando predicadores, y si él menciona un predicador, y lo ataca, y hay un pentecostal, que está en contra de ese predicador, a él le está diciendo, discúlpame hermano, no te vayas, aquí quédate, sígueme escuchando, no, déjame, algunos comentarios, acá dice Luis Cobel, dice, no pide perdón por ello, culpa a sus acusadores, un rasgo de los narcistas, sí, es verdad, y dice David Guevara, si un pentecostal cree igual que él, entonces no es pentecostal, exacto, y a mí me llama la atención, que en su canal, y yo lo voy a mostrar acá, para mostrar unos ejemplos, en su canal, lo mostré ahí directamente, nada más que, déjame, voy a añadir, a compartir, una pantalla más, para compartir pantalla, déjame compartir una pantalla más, para que tú veas acá, algunos comentarios en su canal, y que me llaman mucho la atención, déjame, déjame pongo acá, a ver, déjame, vamos al historial, van a aparecer un montón de videos, de mis clases, no, historial, history, vamos acá, a mi historial, y, el video ese, pues es este, no, es este de aquí, bueno, y aquí en los comentarios, me llama la atención, solamente, algunos de ellos, voy a poner, dice, soy pentecostal, dice, y soy nueva en la fe, déjame, lo hago más grande, para que lo veas, dice, soy pentecostal, y soy nueva en la fe, pero sus prédicas, siempre fueron edificantes, en mi nueva vida cristiana, o sea, un nuevo en la fe, comprende, lo que es ser pentecostal, es pregunta, no, un nuevo en la fe, comprende, lo que es ser pentecostal, vuelvo más abajo, fíjate, otro, yo soy pentecostal, y doy gracias a Dios, por la vida de Juan Manuel Vaz, veo sus prédicas, y me parecen que están centradas, en las escrituras, no dudo, que, en temas, nucleares, y no me refiero a nucleares, de bombas atómicas, sino del núcleo, del mensaje, escritural, bíblico, y del evangelio, estemos de acuerdo, con Juan Manuel Vaz, es decir, yo creo que creemos, en lo básico, del evangelio igual, en eso, yo puedo estar de acuerdo, con Juan Manuel Vaz, sin embargo, yo no estoy de acuerdo, con su postura de la mujer, yo no estoy de acuerdo, como critica, a los que no creen como él, dice, así yo empecé, mi camino, en una iglesia pentecostal, y el pastor, nos enseñaba, a hacer las cosas, con orden y decentemente, este es un pentecostal, que está en contra, de las manifestaciones, por eso dice, con orden y decentemente, él no está de acuerdo, con algunas manifestaciones, de los que ocurren en servicios, como caerse, como a lo mejor, hay hermanas, y a mí me ha tocado estar en iglesias, y yo, ciertamente, yo tampoco estoy de acuerdo, con el desorden, sin embargo, hay tiempos, no hay tiempos, en que el Espíritu Santo, se manifiesta, y las emociones de la gente, pueden parecer también desorden, hay que encauzar, también los servicios, entonces, acá, él está, por su comentario, manifestándose en contra de las, o hablando en contra de las manifestaciones, me llama la atención, dice, yo conocí la palabra de Dios, por medio de una iglesia pentecostal, pero me fui, porque empecé a aprender de la palabra, y veía que en la iglesia, no enseñaban sana doctrina, y cuál es la sana doctrina, para ellos, lo que predica, Juan Manuel Vaz, entonces, Juan Manuel Vaz, es la sana doctrina, la sana doctrina, dice, soy pentecostal, y me gusta escuchar la palabra, en sus sermones, Dios le bendiga, hay muchos, que dicen ser pentecostales, que los siguen, pero aquí, son realmente pentecostales, son, o son, son personas, que se congregan a lo mejor, en una iglesia pentecostal, donde lamentablemente, no les han enseñado, los distintivos, del pentecostalismo, y por ello, pues, le hacen caso, a todo lo que predica, a pentecostal, dice, no lo escucharé, soy pentecostal, pero le he seguido, ya hace tiempo, y en la mayoría, estoy de acuerdo con usted, claro, a veces tenemos, algunas diferencias, pero nada, que nos lleve al odio, a él lo siguen, muchos pentecostales, dice, casi todas las iglesias, pentecostales, que he visitado, son un completo resorden, pertenecía a una, durante 10 años, y la mayoría, de las que conocí, no profundizan, el estudio de las escrituras, bueno, es la experiencia de él, lástima, su experiencia, nosotros somos de una iglesia, de corte carismático, pero, tenemos estudios bíblicos, entre semana, y estudiamos bastante, la biblia, no, no, yo sé que a lo mejor, algunas personas, no la estudiarán, pero al menos, no es lo que se nos ha inculcado, y bueno, lástima por este tipo de comentarios, que tiene acá, y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, que los comentarios, que ve allí, son, pues, tristes, tristes, vamos a, vamos a, de nuevo, lo que está diciendo, una de las cosas, que no me gustan, son las mentiras, y que, al final, por un lado, tengo la conciencia tranquila, en el sentido, de que, los que me conocen, de verdad, y cuando hablo de conocer, es, los que caminan, con nosotros, porque, las redes, presentan un personaje, no presentan una persona, por ejemplo, casi siempre, que se suben cortos, vídeos cortos nuestros, es común, y me resulta, un tanto jocoso, es común, y es verdad, que, casi siempre, es la parte dura, del mensaje, es la parte, de la corrección, es decir, un mensaje, dura una hora, o en el caso nuestro, a veces, una hora y media, pero cuando se sube, el mensaje, normalmente, algún fragmento, de 5 o 10 minutos, suele ser, la parte dura, discúlpame, a tener cerrado el micrófono, esto es bien interesante, que él dice, que sube, él corta los mensajes, y sube siempre la parte dura, ¿por qué no sube las partes, donde exhorta? ¿por qué no sube, las partes, donde hace, no sé, alguna broma? Digo, todos los predicadores, decimos algún chiste, habrá algunos muy cerrados, que no crean, que sea correcto, pero casi siempre, en un sermón, decimos, por lo menos, un chistecito por ahí, ¿por qué no sube, las partes, donde ministra? ¿por qué no sube, las partes, donde anima? ¿por qué no sube, las partes, donde edifica? ¿por qué solo sube, las partes duras? o sea, él dice, nos creamos un personaje, él, aquí está, él está reconociendo, entonces, que él se ha hecho, a sí mismo, un personaje, él se ha hecho, a sí mismo, un personaje, y, y este personaje, como que, no le ha gustado, las consecuencias, de lo que él mismo, ha propiciado, ¿no? y ahora tiene que venir a aclarar, pero él, él es el que, pidió esa edición de videos, a su equipo, él es el que está subiendo, tres, cuatro videos, y siempre, el mismo, a confesión de parte, relevo de pruebas, él mismo está diciendo, que él se ha hecho, ese personaje duro, por las cosas que él está, él constantemente, y siempre atacando al pentecostalismo, casi siempre atacando al pentecostalismo, o haciendo farándula, como farándula, como los programas de la farándula, como Ventaneando, aquí en México, o allá, creo que allá en, en Puerto Rico, es la Comay, no sé cuál sea en tu país, el gordo y la flaca, en Estados Unidos, no sé qué país de farandulero, haya, haya en tu, aquí, digo, qué programa farandulero haya en tu país, este, él se ha vuelto, critica, Yesenia Den, critica, al siguiente día, no sé, por ahí, acaba de subir, del rapero este, un video de un rapero, en Estados Unidos, de un concierto, donde se murió un montón de gente, este, no sé, no recuerdo cómo se llama el rapero, está casado con una de las Cardassian, creo, no recuerdo cómo se llama el rapero, y lo sé porque alguien me dijo, de acá de mi familia, cuando estábamos platicando de ese video, me dijo, ese tipo está casado con una Cardassian, yo ni sé nada de eso, pero, me entero, por la cuestión farandulera, y él, ese tipo de videos los que él saca, él es el que está constantemente, dice, sí, hace un video de una predica, pero siempre está haciendo videos de la, de la farándula, no, entonces, es un problema también eso, que él se ha hecho ese carácter, dice, algunos son masoquistas espirituales, les gusta escuchar oradores con seño fruncido, y con un garrote en la mano, pareciera que este hermano Vaz, tiene algún problema estomacal, siempre de mal humor, y enojado con alguien, sí, y él mismo lo dice, yo, siempre ponemos videos, donde estamos hablando duro, ya, por qué no pone videos, donde esté exhortando, yo tengo que hacer esa, esa pregunta, por qué no pone esos videos, vamos a continuar escuchando, que ha provocado, ha provocado que en las redes, se cree un personaje, que es el personaje, que siempre es duro, pero cuando las personas, congregan con nosotros, escuchan cada martes el mensaje, cada jueves el mensaje, cada domingo el mensaje, y escuchan la hora y media del mensaje, o la hora del mensaje, dirás, pues no, no es todo duro, solo que hay muchas partes del mensaje, que solo podrán escuchar, si ven el sermón completo, bueno, acá también está echando mentiras, porque, este Luis Jovel, y un servidor, acabamos de hacer, o no recuerdo, él hizo uno, y yo hice, no recuerdo cómo estuvo, un video por ahí, que él hace, Luis Jovel hace, acerca del tema de la mujer, donde analiza todo el sermón, y en todo el sermón, es duro, en todo el sermón, está hablando, contra el ministerio de la mujer, en todo el sermón, está atacando a la mujer, entonces, los dos o tres, que yo le he escuchado, en todo el sermón, el tipo es duro, o sea, yo no le he escuchado, algo, que afirme, que consuele, no escucha, quizás lo tiene, verdad, quizás lo tiene, pero como yo no soy seguidor de él, no me doy cuenta, no sé si alguien, que escuche más videos de él, pues no, si en alguna ocasión, habló de tal, de esto, sin estar maltratando a la gente, porque es un predicador, yo debo decirlo, a mí me parece él muy legalista, siempre está, nunca exalta la gracia de Dios en la gente, siempre exalta la ley, y siempre está constantemente hablando, en contra, dándole con garrote a la iglesia, y yo entiendo que hay un tiempo, para a lo mejor hacer un llamado al arrepentimiento, pero él siempre está criticando duramente a la iglesia, sus predicas son de críticas a la iglesia, vamos a seguir escuchando. La parte dura, que ha provocado, ha provocado que en las redes, se cree un personaje, que es el personaje, que siempre es duro, sabemos que están muy equivocadas, es el hecho de que se forma un personaje, se forma un personaje, que pues, pues ha recibido muchos títulos, el pastor duro, el pastor metralleta, el pastor machete, el pastor tal, el pastor que realmente, pues es un personaje, que se crea en las redes, y que a veces uno lo ve, y en algún lado, se siente un poco identificado, y en otro no, y al final como digo yo, los que conocen a la persona, y no al personaje, son los que pues caminan con él, lo han tenido cerca, y eso saben quien realmente es quien. Bueno, entonces hay una dualidad, ¿no? Hay una dualidad, él es uno en el púlpito, y es otro abajo del púlpito, cuando debiéramos de ser la misma persona, ¿no? Entonces, la gente que me conoce a mí, sabe que yo soy medio relajiento, en mi vida, y por eso eso refleja eso en el púlpito, y luego mi esposa me regaña, cuando estoy ahí predicando, porque me dice, no digas eso, no digas eso, en una ocasión, estaba hablando, del ejemplo, y puse un ejemplo de un bebé, que ensucia el pañal, y usé la palabra, en México no es mala palabra, pero se oye un poco grotesco, usé, dije, no, se zurró en el pañal, y ahorita la digo, y mi esposa me dijo, no digas eso, y suena, y mis hijos se rieron, ¿no? ¿Por qué? Porque yo así soy, acá abajo, me subo al púlpito, y así soy arriba del púlpito, entonces, acá está reconociendo, él que tiene, una dualidad, ¿no? tiene una dualidad, en lo que, cómo él hace las cosas, sigamos escuchando. ¿Y quién soy yo? Yo, por ejemplo, no puedo decir mucho de Paul Washer, ponerme yo a hacer un vídeo de Paul Washer, decir, mira, es que yo admiro a Paul Washer, por su entrega, por su vida de oración, por su manera de ser padre, y digo, no puedo decirlo, ¿por qué? No porque no lo sea, sino porque yo conozco sus mensajes, y no conozco a la persona, entonces, puedo decir, que me parece una persona fiel a las escrituras, y entregada al evangelio, apasionada por la palabra, por lo que veo en los mensajes, pero no conozco a la persona. Entonces, hay gente, que cuando aparece alguien, y dice algo, como vea el personaje, y no ve la persona, muchas veces lo creen a ciegas. Bueno, aquí vale preguntar, ¿quién se creó el personaje? ¿La gente lo creó, o él lo proyectó? ¿Quién proyecta ese personaje? ¿La gente lo creó, o él lo proyectó? Entonces, él mismo como que está reconociendo, que se ha hecho un personaje, para su canal, ¿no? ¿Por qué? Porque le genera dinero. Que hay mucha gente, como dice el hermano Jorge Cabral, muy masoquista, que le gusta ese tipo de predicador, que está siempre condenando a los demás, ¿no? Ya los hermanos Toledo, cuando tenían este ministerio, Jesús Salva, creo que se llamaba, cuando denunciaron el evangelio violento, ¿no? Ahora, al evangelio de Vaz, el hermano Eduardo Gutiérrez, lo ha llamado el evangelio de la incredulidad, y estoy de acuerdo con él, Vaz, Vaz es un predicador tremendo de incredulidad, pero cuando este pastor de allá de Chile, ¿cómo se llama? Morales, Morales se apellaba, salía a golpear a los homosexuales a la calle, y completamente mal esa actitud, y salía en desfiles del LGTB golpeándolos, él creía que estaba haciendo la obra de Dios, inclusive, aún cuando le fue llamada la atención, tuvo la audacia de escupirle en la cara a uno de los hermanos Toledo, y eso salió en un video, o sea, estás hablando de que es una actitud completamente anticristiana, totalmente antibíblica, y acá está sucediendo algo muy parecido, ese personaje grosero que golpea a la gente del LGTB, o como se llame el movimiento este, se hicieron su personaje, y de la sana doctrina lo siguieron, y acá se está repitiendo la historia con Juan Manuel Vaz, si bien debo decir que Juan Manuel Vaz no es violento físicamente, como aquel otro, si es violento con su hablar, suena muy piadoso, pero habla, y cuando empieza, porque dice, yo no me gusta la mentira, pero él miente sobre otros, y empieza a atacar y a criticar, y tiene esta postura de que si no crees igual que yo, entonces eres un anatema, y lo malo es que no la tiene sobre doctrinas cardinales, no la tiene sobre doctrinas de primer orden, las tiene sobre cuestiones secundarias y terciarias, dice Luis Jovel, vamos a ver acá, dice, Vaz defiende a Washer, a MacArthur y no conoce sus vidas, es un doble discurso, es cierto, cuando MacArthur fue denunciado, y está ahí en la página de Julie Royce, creo que se llama, y de otros, cuando MacArthur fue denunciado, y en periódicos ha sido denunciado también, de toda esta cuestión de abuso que ha habido contra la mujer, y contra distintas personas en su iglesia, Vaz salió a la defensa, y no conoce a MacArthur, no sabe nada de MacArthur, igual con lo de Paul Washer, salen a la defensa de estos hermanos, y dicen, no, es que yo no lo conozco, no lo he tratado, pero entonces, ¿por qué sales a la defensa de él, aun cuando están saliendo cuestiones, que no son muy cristianas, que digamos, y lo que yo haría, y lo que yo hago es, mira, yo no me meto, yo me callo, y espero a que salga, y si alguien no es cristiano, y el fruto lo demuestra, a su tiempo lo vamos a ver, como sucedió con este, Ravi Zacharias, yo escuchaba, yo tengo los libros de Ravi Zacharias, yo escuchaba seguido, me gustaba algunas cosas de Ravi Zacharias, y lo seguía, cuando sale a la luz, que Ravi Zacharias, tiene un spa, donde prostituye mujeres, no solamente, de que él iba a recibir favores sexuales, pero además, después sale a la luz, que también, él ofrecía estas mujeres, a otras personas, entonces, yo dije, oye, oye, cómo, cómo voy a estar escuchando, a un tipo, que aunque parece, que habla muy bien, y muy bonito, pero su vida cristiana, no es acorde, a lo que revelan las escrituras, y el hombre, al parecer murió, sin arrepentirse, entonces, yo tengo que ser honesto, y decir, si lo seguía, pero cuando me di cuenta, que el hombre no andaba bien, lo dejé de seguir, no necesito hacerle un video, verdad, no necesito hacerle un video, simplemente, no lo voy a recomendar más, etcétera, puedo, lo menciono acá, porque Juan Manuel Vaz, y ha hecho videos, defendiendo a estas personas, y no los conoce, como dice el hermano, el pastor Luis Jovel, sigamos escuchando, y eso es muy peligroso, porque podemos caer en mentiras, en mentiras, en decir, esa persona es así, y no es así, entonces, voy a hacer algunos videos, para decir, mira, he escuchado en algunos lugares, o me ha aparecido por las redes, ya ver comentarios de este tipo, y me parece que eso no es cierto, iré matizando un poco, para que, esta vez, que las cosas, quizá más claras, y la primera cosa, que quiero comentar, es el tema, de que me ha aparecido ver, en algunos mensajes, y afirmo una cosa, no voy a entrar, a debatir, ni a meterme, con aquellos, que publican, esos tipos de videos, o ese tipo de contenido, porque también, muchas veces, no doy cuenta, que a veces, es lo que se busca, y no voy, no voy a dar, ese privilegio, o sea, no voy a debatir, directamente, en un intercambio, dialogando, pero si voy a debatir, contestando, con videos, lo que ellos digan, o sea, es paja, lo que está diciendo, o sea, está, está contradiciéndose, ¿no? Él no, no está dispuesto, a invitar, a Luis Jovel, o a un servidor, o al hermano Gutiérrez, o a quien sea, a un intercambio, o sea, pero, si está dispuesto, a contestar, lo que se dice de él, no, está dispuesto, a contestar, lo que se dice de él, está, rebatiendo, está replicando, que es su derecho, tiene todo el derecho, a hacerlo, tiene todo el derecho, a la réplica, pero no quiere, dirigirse, no quiere ir directamente, a la persona, a contestar, a ver si estas cosas, son así, ¿por qué? Porque sabe, que en un debate, va a ser evidenciado, y sabe, que en un debate, va a tener que llegar, a la reflexión, y decir, sabes qué, en cuanto al tema, de las manifestaciones, y las lenguas, no puedo llamar herejes, a los que las tienen, solo puedo considerarlos, hermanos equivocados, pero tengo que aceptar, que son hermanos, porque para él, no son hermanos, y es donde está, la raíz sectaria, de lo que él, él promueve, entonces, dice, Luis Jovel, dice acá, está contrarrestando, lo que Eduardo, está haciendo, es cierto, Juan Manuel Vaz, realmente, está contestándole a Eduardo, y a otro pastor, hay otro pastor, no recuerdo, cómo se llama la iglesia, vi su video hace días, hay otro pastor, que también le contestó, aparte del hermano, Eduardo Gutiérrez, de una iglesia carismática, este, y está contestándoles, todas las cosas, que ellos dijeron, entonces, si hay un, hay un debate, video a video, no habrá, un intercambio directo, diálogo, pero hay un debate, video a video, se quiera o no, y yo estoy también aquí, participando, de ese, de ese, de ese diálogo, no, de ese diálogo, video a video, aunque él no nos quiera, mencionar, dice, pastor Juan Cabral, algunos dicen, no me importa lo que hizo, Michael Jackson, porque me encanta su música, es la misma lógica, seguir a un líder cristiano, aunque su vida, sea un desastre, o hermano, no hable, qué pasó hermano, a mí me gusta esa que, como dice, la de, la de, ambas, no, 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 verdad, muy, muy carnal eso, no se crea, ve, ya me salió el relajo, una, una disculpa, ahí, no, 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 este, yo, yo de niño escuchaba Michael Jackson, Luis Jovel dice que escuchaba a menudo, este, y no quiere decir que tengamos la inclinación media extraña que ambos, ambos artistas tienen, verdad, no era nacido de nuevo, dice mi esposa, no, no era nacido de nuevo, este, pero sí, este, recuerdo que Luis Jovel por ahí puso una vez que él escuchaba a menudo y puso una foto de los menudos y yo dije, ay, mano, qué raro está eso, pero bueno, yo tengo que reconocer que yo escuchaba a Michael Jackson y también estaba medio raro, pero bueno, es otro tema, el pastor Gutiérrez por ahí le hizo un video a Juan Manuel Vaz porque Juan Manuel Vaz dijo que él le escuchaba música secular, pero bien piadoso dijo no, 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 escucho música secular, pero, pero música clásica dijo, no, y, y dijo, yo escucho a Mozart y por ahí el hermano Gutiérrez le sacó todo el trasfondo de Mozart que era mazón y bueno, que, que, que tremendo, no, sabes, sabes que la palabra de Dios dice que si algo es santo, si algo es puro, si algo es digno de alabanza en esto, pensad, por lo tanto, esa debiera ser nuestra normatividad en cuanto a qué música escuchar, no, la música que escuchamos debe contener eso y pues la música cristiana es la que preferentemente o la llamada música cristiana es la que preferentemente contiene eso, sin embargo, no debemos tampoco y este es un tema, yo sé que me voy a ganar a lo mejor la crítica, habrá algunas canciones de la música secular que no tengan nada de malo cantarlas como la víbora de la mano en un cumpleaños, no, entonces ahí hay una, tenemos que ir al orden de lo bíblico, ¿qué dice la Biblia? y yo soy bíblico en ese sentido, ni condeno toda la música secular, aunque probablemente 99.9 de la música secular del día de hoy esté terrible, no, está muy mal toda, pero yo tengo que decir, sabes que tiene que haber un parámetro moral bíblico para juzgar la música y ese lo vamos a utilizar y por usar ese parámetro bíblico, yo escucho pura música cristiana, no me atrevo a escuchar otra música porque la mayoría tiene un contenido completamente antibíblico, bueno, esto lo menciono porque Juan Manuel Vaz dijo que escuchaba música secular y porque se hace estos comentarios acá acerca de Michael Jackson, bueno, dice el hermano David Guevara, tiene miedo de que le pase lo que le pasó a Carlos Muñoz con Ruzarín, ah, bueno, para los que no sepan, ese es un debate entre dos, entre un filósofo y un, no, 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 no voy a decir, no, es que me enojan mucho las cosas que hizo este hombre Carlos Muñoz, pero no voy a darle un adjetivo aquí, solo voy a decir que Ruzarín es un filósofo medio marxista y en un debate puso en su lugar a Ruzarín, que es un vendedor de coaching, es un vendedor de coaching y para mí el coaching es, bueno, es, 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 es como vender cuentas de, como, como, como cuando los españoles llegaron y cambiaron, le intercambiaron cuentas de vidrio por oro y por platino a los indígenas, no, entonces, este, no sé, por plata, por plata, perdón, por plata y por oro a los indígenas, dice, dice Luis Jovel, como me pasó con Will, luego volvió a lo mismo, cierto, dice Yolanda, yo a Parchís y a Timbiriche, dice que ella oía a Parchís y a Timbiriche, ok, bueno, entonces, continuamos con el video, porque si no, nos vamos a cazar conejos, si no queremos cazar conejos, vamos por el venado, va. ...de placer, pero sí, a los que siguen nuestras redes y nuestro canal, les abriré un poco el corazón, ¿para qué abrir el corazón a los pentecostales? Juan Manuel aborrece a los pentecostales, eso no es verdad, eso no es cierto, una de las cosas que ahí hablo de la torpeza, puede ser que hay un video en las redes, pero es curioso, si se dan cuenta, ese video no está en mi canal, ni en el canal de la iglesia que pastoreo, está en otros canales, ¿por qué? porque se subió un tiempo y luego se retiró, pero en eso que... es verdad, yo vi ese video y ese es el video que le critica el pastor que les menciono, que ahorita no recuerdo, déjame ver, yo lo guardé, lo debo tener aquí en mis videos guardados, lo voy a poner para que usted lo vea, yo creo que guardé ese video, si lo guardé, nada más me voy a save, ahí me debe aparecer, espero que me aparezca y le digo el nombre del pastor, es del Centro Carismático Jerusalén, y el video se llama, será de locos orar en lenguas, así se llama este video, que hay un pastor ahí, que critica el video que está citando Juan Manuel Vaz, o sea que aquí Juan Manuel Vaz en realidad, no sé si le esté contestando al hermano Gutiérrez, a mí me parece, y déjame lo pongo acá, para que lo veas, y déjame lo comparto a la pantalla, agregamos a la transmisión, ahí está, será de locos orar en lenguas, y aquí está ese video, este pastor de Centro Carismático Jerusalén, él critica lo que Juan Manuel Vaz dice en este video, entonces Juan Manuel Vaz está, está realmente respondiéndole más a este pastor, que a Eduardo Gutiérrez, aunque quizás también vio el video de Eduardo Gutiérrez, o le contaron, pero está respondiéndole a este pastor, se llama, busque Centro Carismático Jerusalén, y el video se llama, será de locos orar en lenguas, porque él se manifiesta en contra, de él orar en lenguas, en este video, donde trae un corte pelo más talibán, donde parece más este, no sé, yo pienso que trae abajo, escondidas, le parece que, bueno, no voy a criticar la apariencia, no voy a caer en lo personal, pero se ve medio extraño ahí, este, Juan Manuel Vaz, vámonos a seguir viendo el video, acá, se subió, personas lo tomaron, y lo han seguido reproduciendo, hay un video, que verán que, que yo tengo otra imagen, se nota que soy más jovencito, tiene bastantes años, estoy inteligado, tengo otro pelo, tengo otra cara, tengo otro, casi otro tono de voz, y verán que es un video, que se llama, ¿Por qué no soy pentecostal? Primera cosa, voy a dar un par de detalles, sobre el tema de ese video, ¿Por qué se retiró? ¿Soy pentecostal? No soy pentecostal, no pertenezco a una denominación pentecostal, pero eso no es pecado, que yo sepa, no es pecado no ser pentecostal, porque significaría que todos los creyentes, que no eran pentecostales, desde que el movimiento pentecostal se funda, eran pecadores, y no es así, no es pecado no ser pentecostal, así que, por un lado, no pertenezco a una denominación pentecostal, pentecostal, y eso no es nada malo en sí mismo. Segunda cosa, estoy de acuerdo con cosas que dije en el video, por supuesto que sí, en el video hablaba de abusos, en el video hablaba de emocionalismo, en el video hablaba de cosas que son exageradas, y que no tienen fundamento bíblico, así que, estoy de acuerdo con las afirmaciones, que se hacían en ese video, estoy de acuerdo. Bueno, él ahorita en un momento se va a disculpar, pero, después de haber dicho eso, ¿es válida su disculpa? Yo dejo esa pregunta en el aire. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de cosas que se decían en ese video. Sería interesante hacer un reaccionando a mi propio video antiguo. Pero, ¿qué quiero matizar? ¿Por qué quitamos ese video? Porque lo que yo hablaba en ese video, no define a todos los pentecostales. No define a todos los pentecostales. Y en ese sentido, yo, si tengo que pedir disculpas públicamente, lo hago. Y si otros pentecostales se sintieron ofendidos, como diciendo Juan Manuel, ¿pero por qué llamas pentecostal a eso? Porque no todos los pentecostales son así. En ese sentido, a ese colectivo, les pido disculpas, y es el motivo por el cual retiré el video. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, ¿se está disculpando realmente? O sea, le está ofreciendo disculpas a los que no son como los que critiquen el video. Entonces, no está pidiendo disculpas. Para mí no está pidiendo disculpas. Es una disculpa media. O sea, está nada más diciéndolo de dientes para afuera, decimos en México. Ya que no se está disculpando con los que oran en lenguas en los servicios. No se está disculpando con los que creen manifestaciones. No se está disculpando con lo que él llama desorden. Voy a decir esto. Pablo no llamó herejes ni anatemas a los que tenían desorden en la iglesia. Los corrigió. Pero él no se está disculpando. En ese video, si usted lo ve acá, en este análisis que hace este otro pastor, te das cuenta que Juan Manuel Vaz tiene una actitud terrible y lo quitó. A mí me parece que lo quitó para no perder seguidores pentecostales. Porque sabía que al ver ese video, ellos iban a decir yo no puedo seguir a este hombre porque está siendo sectario. Entonces, realmente está, si él está diciendo yo sigo creyendo lo mismo, yo pienso igual que en ese tiempo, pero me doy cuenta que no todos los pentecostales creen en eso. Y a los que no creen en eso, les ofrezco una disculpa. ¿Se está disculpando con los pentecostales realmente? A mí me parece que no. A mí me parece que no hay un ofrecimiento, no pedir disculpas. Decir pedir disculpas es equivocado. Como conocimiento, como alguien que enseña idiomas, no se dice pedir disculpas, se dice ofrecer disculpas. Las disculpas, yo digo, quiero ofrecer una disculpa. Cuando digo eso, estoy pidiendo que me disculpen, por supuesto, pero no se pide la disculpa, se ofrece la disculpa porque cometiste un error. Entonces, él está ofreciendo una disculpa realmente, realmente está arrepentido de haber hablado mal de los pentecostales o solamente está polarizando y diciendo los pentecostales que creen igual que yo están bien, pero los que no creen igual que yo, esos a los que me refiero son los hijos del diablo, los anatemas, los que son apóstatas, los que son, porque no son los que creen igual que yo. A mí me parece más bien eso, ¿no? Seguimos escuchando. Me di cuenta, poco después de publicarlo, que la descripción que se hacía no iba acorde con todo el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque esa descripción no encajaría con pentecostales como David Wilkerson. Ya mencionó un hombre, David Wilkerson, apunten. Esa descripción no encajaría con pentecostales o gente carismática como Leona Ravenhill. Entonces, yo me di cuenta que había metido, por decirlo de alguna manera, en el mismo saco a muchas personas que no compartían ese tipo de cosas. Yo quiero mencionar esto. Juan Manuel Vaz está en contra de aquellos que dicen que Dios les habla. Juan Manuel Vaz no cree que Dios habla directamente porque lo ha dicho en varios videos. Él no cree que Dios le habla a las personas directamente a través del Espíritu Santo como creemos los pentecostales. Juan Manuel Vaz siempre se manifiesta en contra de esto. Por eso está en contra de la profecía, está en contra de las palabras de sabiduría, está en contra de las visiones, siempre está hablando en contra de estas cosas. Está en contra de los dones, él es sensacionista. David Wilkerson en su libro La Cruz y el Puñal yo creo que no sé si usted lo ha leído. Coménteme porque no sé si todavía tenga todavía se fueron todos a comer. David Wilkerson dijo en su libro La Cruz y el Puñal que él en las noches se pasaba una hora viendo televisión de las 12 a la 1 de la mañana. Creo que ese era el horario que él puso. Y se sintió mal porque el Espíritu Santo le habló y le dijo que tenía enfrente a un ¿cuál era el nombre que él usó? Un cíclope. Él llamó a la televisión, no la llamó como Gigi Ávila la caja del diablo, la llamó un cíclope. Año 1978 La Cruz y el Puñal. Yo también lo leí cuando estaba antes de haber recibido a Cristo. De hecho, mi mamá me dijo que lo leyera cuando tenía como 11 o 12 años. En los 80 lo leí. Pero me llama la atención que David Wilkerson dijo en ese libro de La Cruz y el Puñal que Dios le mostró que la tele era como un cíclope que lo veía y que se sintió compungido por estar perdiendo el tiempo y comenzó a pasar horas de oración y todos los días en lugar de ver la televisión de 12 de la noche a 1 de la mañana oraba en lenguas de las 12 de la noche a la 1 de la mañana y una de esas noches tomó un periódico y vio una pandilla que estaba haciendo estaba la foto de la pandilla ante un juez estaban siendo habían sido llevados por asesinato la pandilla de los Mau Mau creo que se llamaba los Mau Mau en Nueva York que había asesinado y Dios le habló y dice que Dios le dijo que fuera a Nueva York a predicar el evangelio Juan Manuel Vaz en sus videos antipentecostales siempre se manifiesta en contra de este tipo de cosas acá dice no yo estoy de acuerdo con hombres como David Wilkerson pero escucha no está de acuerdo con David Wilkerson en cuanto a las manifestaciones está de acuerdo en que David Wilkerson denuncia manifestaciones otras manifestaciones que a él no le gustan como el reír el llorar el caerse en el suelo pero Juan Manuel Vaz en videos ha hablado en contra él dice que él dice que que los dones cesaron por lo tanto Dios no te puede hablar porque él sigue la misma postura de John MacArthur de este otro como se llama como se llama este el misionero de Perú que estaba en Perú que me fue Pablo Pablo Washer Paul Washer él sigue esa misma postura sensacionista por lo tanto él no está de acuerdo con David Wilkerson en eso dicho sea de paso David Wilkerson cambió de postura en los años 70 David Wilkerson si estaba de acuerdo con las manifestaciones tan de acuerdo que él financiaba a Catherine Kuhlman en el libro Hija del Destino yo creo que Paul Washer necesita comprar libros que no sean libros de su propio movimiento nada más necesita leer La Cruz del Puñal necesita leer Hija del Destino necesita leer libros fuera de su movimiento en el libro Hija del Destino Catherine Kuhlman dice que David Wilkerson de Team Challenge se le aproximó y le dijo me encanta lo que predicas voy a financiarte ahora tus reuniones y David Wilkerson se convirtió en patrocinador de Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman acuñó la frase risa santa porque ocurría esta manifestación en sus denominaciones posteriormente David Wilkerson en los años 90 se manifiesta en contra de la manifestación de la risa santa pero en los años 70 se estaba a favor ahora no tengo aquí el tiempo para hablar de por qué pasó esto lo voy a mencionar rápidamente cada quien haga su investigación pero esto sucedió porque cuando David Wilkerson saca su libro La Visión el libro de La Visión fue duramente criticado en Estados Unidos por muchos de pastores y miembros de su misma denominación Asambleas de Dios diciendo que era que era una visión falsa y lo empezaron a atacar empezaron a criticarlo y personas dentro de su círculo pentecostal también que no eran de Asamblea de Dios lo criticaron y algunas de estas personas en los años 90 entraron en lo que se denominó después el hallamiento de la risa y de aquí se agarró Wilkerson a veces no nos damos cuenta que los predicadores que los maestros que los pastores también son seres humanos y también tienen pasiones y también agarran partido y de aquí David Wilkerson critica duramente en uno de sus videos a otro ministro ordenado de las Asambleas de Dios el hermano Kenneth Hayen que aunque ya no seguía porque él dejó de ser pastor y fundó su propio ministerio él continuó con las credenciales eso es lo que mucha gente no sabe él continuó con esas credenciales fue pastor 12 años de una iglesia de la Asamblea de Dios y David Wilkerson critica a otro pastor de su misma denominación entonces aquí yo veo y eso es lo que yo he dicho se dice el término pentecostales versus o pentecostales contra neopentecostales y yo creo que es un término equivocado el término neopentecostalismo ha servido para echar en un mismo saco muchas cosas yo lo que veo es pentecostales que están a favor de las manifestaciones emocionales del Espíritu Santo que ocurren en algunos creyentes y pentecostales que están en contra David Wilkerson un tiempo estuvo a favor y luego se puso en contra ahora esta discusión de manifestaciones a favor y en contra no es reciente no ha encontrado el hilo negro ni John MacArthur ni tampoco este hombre Juan Manuel Vaz ellos los de este movimiento neo y neo reformado que ya no sé si sea correcto llamarles neo reformado neocalvinista no sé cómo llamarles pero que ellos dicen que son reformados porque según siguen las confesiones pero no en todo lo correcto es decir hay iglesias carismáticas históricas digo hay iglesias pentecostales históricas y hay iglesias que surgieron a partir del avivamiento carismático de los 70's y en ambos movimientos hay gente que cree en las manifestaciones y hay gente que no cree en las manifestaciones y ahorita voy a voy a comentar sobre de esto en la historia del pentecostalismo un poco pero primero vamos a ver algunos comentarios que tenemos acá dice el hermano sobre el comentario que habíamos leído leyó en 1978 La cruz del puñal Luis Joven dice que nos está escuchando está en el trabajo dice Jorge Cabral para un sensacionista no es admisible creer que hoy hay profeta a mi entender David Wilkerson fue un profeta de Dios amén yo también lo creo yo creo que era un hombre profético pero un hombre con pasiones y a final de cuentas él tenía él se puso en contra de cristianos que querían en las manifestaciones y los criticó duramente como lo hizo con Ken Gein siendo ambos ministros ordenados de las asambleas de Dios entonces acá el libro que mencionaba Jorge Cabral la visión una de las personas que criticó ese libro no lo criticó abiertamente no lo dijo en ninguno de sus libros y predicas pero se nota que no estaba de acuerdo con muchas cosas que predicaba Wilkerson fue Hegin y gente de su movimiento y de aquí hay un entrever que hay yo estoy de acuerdo yo no como lo hay todavía entre nosotros porque somos seres humanos y a veces decimos algún comentario en indirecta y pega una granada le pega varios entonces como que hay ciertos entendidos entre y antagonismos y no debiera ser no debiera ser y David Wilkerson criticó duramente a Hegin y a la gente que promovía las manifestaciones dije hasta de paso esto sucedió en las reuniones de Hegin al final de su vida en los años 90 esto no ocurrió ni en los 60 70 80 fue cuando él en un momento dice que el Espíritu Santo le habló y que debía de tener reuniones de Espíritu Santo comenzó a hacer reuniones de avivamiento y en esas reuniones de avivamiento no en la iglesia donde es pastor su hijo pero en reuniones de avivamiento en distintas iglesias hacía campañas y allí ocurrían las manifestaciones yo visité la iglesia Rema en el año 1999 creo que fue si 1999 y en solamente en un servicio en la noche ocurrieron manifestaciones todos los demás servicios fue pura enseñanza entonces a veces se polariza y se mete todo en un saco y se dice estos predicadores lo único que promueven es la risa y es el desorden y no es cierto son cosas que ocurrieron en ciertas reuniones nada más en sus ministerios dice el hermano Benny Hinn fue el otro extremo y fíjate Benny Hinn tenía manifestaciones en sus campañas en el altar pero no ocurrían de forma masiva como ocurrían a lo mejor en las reuniones del hermano Heggen ahora vamos a vamos a seguir viendo el video y ahorita voy a hablar un poquito de historia del pentecostalismo pero vamos a seguir escuchando lo que dice este Juan Manuel Vaz y fue un error fue un error quizá la la el título más adecuado hubiera sido ¿por qué no soy neopentecostal? en relación a lo que se decía en el video porque hay otra cosa que hay que tener clara y es el hecho de que el movimiento pentecostal ha cambiado mucho yo conocí al Señor en una iglesia carismática por eso siempre diré que en parte debo estar agradecido ¿por qué? porque conocí al Señor en una iglesia carismática yo no nací de nuevo cuando conocí las doctrinas de la gracia yo no nací de nuevo cuando empecé a tener un criterio más profundo sobre algunos temas doctrinales yo nací de nuevo en una iglesia carismática y un día me gustaría compartir el momento en el cual creo que nací de nuevo creo que tengo convicción de ello y ni siquiera fue en una en la iglesia propiamente dicho en el templo fue una pequeña reunión de oración en casa de unos hermanos y ahí sí creo que experimenté un quebranto muy profundo y la verdadera conversión se dio otro día en otro vídeo lo comento entonces te fijas que es muy muy cuidadoso para no decir ahí fue donde recibía a Cristo ¿por qué? porque él sigue la misma postura de Paul Washer que no se debe recibir a Cristo él no dice recibía a Cristo dice fue el momento de la conversión ¿por qué? porque ellos siguen la doctrina se le llama a esa doctrina preparacionismo en el preparacionismo tú primero debes juzgar por las obras a ver si la persona realmente se ha convertido y ellos no creen que uno deba de hacer la oración para recibir a Cristo ellos no creen que uno deba confesar y decir que Jesús es Señor para recibirlo ellos creen que se debe demostrar y debes de cierta manera prepararte con ayunos y examinarte a ti mismo que dicho sea de paso esto es lo que hacía Charles Finney en sus reuniones de evangelista de evangelismo en sus campañas Charles Finney tenía lo que le llamaban el banquillo de la angustia donde a aquellos que decían haber recibido a Cristo porque él sí predicaba recibir a Cristo los pasaba ese banquillo para examinarlos durante varios días a ver si era cierto que habían recibido a Cristo ahora lo que ha hecho Paul Washer y lo que este movimiento ha hecho es quitar el recibir a Cristo y solo tener el banquillo de la angustia por eso se le llama preparacionismo saludos pastor apóstol José Quintero que anda aquí con nosotros ok entonces quiero comentar un poquito de la historia lo que está diciendo él fíjate dijimos hace rato y lo vuelvo a repetir a confesión de parte perdón a confesión como dice de parte relevo de pruebas él está confesando que quienes lo evangelizaron fueron carismáticos él está diciendo que los que le predicaron a Cristo fueron pentecostales pero en algún momento fue iluminado por los calvinistas y los calvinistas se lo robaron él lo está confesando ahí lo está diciendo ahí a mí me predicaron los carismáticos y ahí recibí a Cristo ante los carismáticos pero después tuve el entendimiento se lo robaron los calvinistas se comprueba esa acusación con él al menos con él que los calvinistas no predican a Cristo o sea no predican el evangelio para ganar almas en general no voy a decir los calvinistas los neoreformados lo que hacen es pescar gente de entre los pentecostales y esa es la labor proselitista que tiene Juan Manuel Vaz hablando un poco de historia del pentecostalismo yo vuelvo a repetir no estoy de acuerdo con la división que hacen esta polarización de pentecostales versus neopentecostales no creo que sea correcta lo que creo es que hay un hay un movimiento pentecostal y hay un movimiento carismático movimiento pentecostal comenzó a principios del siglo XX en varios lugares pero donde tomó preponderancia fue en la calle Azusa en California hay un movimiento carismático que surge entre los anglicanos y los luteranos y de ahí salta a todas las denominaciones en los años 60 que inclusive fueron afectados hasta la iglesia la católica ellos tuvieron que imitar con su renovación carismática este movimiento carismático por causa de los anglicanos porque los anglicanos son muy cercanos a ellos en cuanto a doctrina entonces es lo correcto es hablar de movimiento pentecostal movimiento carismático y que en ambos movimientos hay personas a favor de las manifestaciones experimentales emocionales del Espíritu Santo y hay personas en contra hay personas a favor de algunas manifestaciones hay personas que les da igual que entre el diablo y ladre como perro me imagino como dice él yo quiero yo quiero decir esto hablando un poquito de historia como comenzó y lo dijimos al inicio de este video no recuerdo si del otro que se nos dañó dijimos que el pentecostalismo surge en dos lugares principalmente en varios lugares del mundo podemos pudiéramos hablar del avivamiento con Evan Roberts en Gales allá en el Reino Unido pudiéramos hablar también de los pentecostales entre los ucranianos en Ucrania también hubo un movimiento pentecostal podemos hablar de los pentecostales que hubo también en África hubo en distintos lugares del mundo en Malasia distintos lugares del mundo hubo brotes en China brotes de pentecostalismo pero el que tomó prominencia fue aquel que comenzó no en California sino en Kansas en la ciudad de Topeca Kansas bajo la predicación de Parham de este Charles Parham él era un predicador creo que era del movimiento de santidad ahorita no recuerdo la denominación específica que él era pero él comenzó un instituto bíblico en una pequeña casa media fea que estaba media extraña que le decían el disparate de se me olvidó el nombre del tipo este de Foley el disparate de Stone el disparate de Stone se apedaba Stone el dueño de ese lugar el disparate de Stone de Stone's Foley se llamaba la casa esa y en el disparate de Stone en esta casa él comienza a enseñar acerca de la Biblia y llegan a la parte en Hechos donde habla acerca de hablar en lenguas y por primera vez habla en lenguas por ahí una hermana que ahorita no recuerdo cómo se apellaba creo que se llamaba Angs la hermana que empieza a hablar en lenguas y todos los que estaban ahí comenzaron a recibir esto y había un hombre de raza negra que quería escuchar las predicaciones de Parham y las enseñanzas de Parham pero por causa de la segregación racial no podía entrar a las enseñanzas y entonces Parham le dice tú puedes escuchar lo que yo predico porque había mucho racismo en Estados Unidos en Kansas tú puedes escuchar lo que yo predico pero predico pero párate allá afuera si pon un asiento allá afuera en la puerta y desde la puerta escuchas lo que tengo que predicar William Seymour escucha sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas ahí esto donde lo puedes encontrar en el libro de los generales de Dios lo encuentras de el hermano tratando de acordarme del autor se me fue el nombre del autor los generales de Dios déjamelo buscar Robert Slard y en el libro de locos por avivamiento de Ron McIntosh en el libro el siglo del espíritu de Vincent Sinan ahí puedes encontrar esta información que te estoy dando en estos tres libros estos tres libros se centran en la historia del pentecostalismo este Parham le enseña William Seymour toma esa enseñanza se va de misionero y planta una congregación en California en la calle que después se fue a la calle Azusa en este lugar que le llamaron la misión apostólica ellos fueron empezaron a predicar a decir que los dones estaban vigentes y pues si estaban vigentes el día de hoy había apóstoles por lo tanto cuando este muchacho Bas dice que él está en contra de los neopentecostales ignora la historia del pentecostalismo porque él cree que los pentecostales no creemos en la vigencia de los apóstoles cuando la vigencia de los apóstoles fue algo que fue restaurado a la iglesia no dentro del pentecostalismo sino a través de fue a principios del siglo 19 había una iglesia que de hecho se llamaba iglesia apostólica también estoy tratando de acordarme de aquel predicador que está relacionado con aquellos hermanos de Plymouth que eran disidentes de la iglesia anglicana aquellos hermanos que después se denominaron a sí mismos hermanos exclusivos y hermanos libres en en este lugar llamado Plymouth por la predicación de John Nelson Darby estoy tratando de de esta muchacha que este predicador escuchó era Margaret MacDonald estoy tratando de acordarme si alguien se acuerda de esta información ahí me la me la pasan no me acuerdo del nombre de este déjame pongo Margaret MacDonald a ver si ahí viene el nombre de este hombre ahorita no recuerdo era un hombre que él fue el primero en hablar desde muchos siglos en la vigencia de los apóstoles el día de hoy de los profetas posteriormente algunas iglesias del movimiento de santidad continuaron con esta idea pero para ellos los apóstoles el día de hoy simplemente fueron misioneros pero fue hasta el pentecostalismo que resurge esta idea y resurgen las denominadas iglesias apostólicas yo sé que hubo un movimiento apostólico y profético en los ochentas pero no surge en los ochentas esta predicación de la vigencia del ministerio apostólico surge en el siglo a principios del siglo diecinueve con este hermano que se decía él mismo decía ser apóstol ahorita estoy tratando de acordarme a ver si el que lo escuchó estoy viendo acá la biografía de Margaret MacDonald porque es ella aquí donde vienen los hermanos a ver si viene aquí el hermano este que la escuchó y que promovió que promovió inicialmente algunas de sus ideas sobre el rapto no me acuerdo y de hecho se disfrazaba medio extraño otro que en el siglo diecinueve hacía esto era aquel aquel que predicaba sanidad John Alexander Dowie era otro que en el siglo diecinueve sin ser pentecostal también creía en la vigencia de los apóstoles creo que él estaba en Australia dice el hermano vamos a leer lo que dice acá el hermano Jorge dice nacido en Muscatina Iowa Parkham se convirtió en 1886 y se inscribió para prepararse para el ministerio en South Western Kansas College una institución metodista fíjate era metodista después de tres años de estudio y episodios de mala salud dejó la escuela para servir como pastor suplente en la iglesia metodista dice su anhelo por la restauración del cristianismo del nuevo testamento lo llevó al ministerio independiente enamorado de la teología de santidad exacto y continúa la historia estudien la historia de Parkham la pueden encontrar en internet hay muchos lugares que la tienen bueno si alguien ayuda con el nombre de este hermano bueno en el siglo XIX John Alexander Dowie era uno que creía en la vigencia de los apóstoles y esto pasa a las iglesias de santidad a las iglesias wesleyanas y después continúa en el pentecostalismo inicial la idea apostólica tan es así que cuando surgen las primeras denominaciones pentecostales algunas tomaron por nombre apostólico lamentablemente algunas de estas iglesias que tomaron por nombre apostólico y que tenían apóstoles y obispos por eso hasta el día de hoy hay iglesias pentecostales donde tienen obispos porque ellos creían que el título que debía llevar el apóstol era el título de obispo y es interesante la historia pero Juan Manuel va a ignorar esto entonces para él lo único que hay son los pentecostales que él dice son históricos que no creen en apóstoles que no creen en lenguas yo creo o que lo creen pero no lo practican los que no creen en manifestaciones y ahora los neopentecostales según él los que sí creen y no es así es más complejo que eso cuando surge la controversia de las manifestaciones emocionales surge en 1906 cuando Charles Parham visita la iglesia en Azusa y es invitado a predicar por William Seymour William en la iglesia en Azusa ocurrirán toda clase de manifestaciones risa caídas al suelo gente profetizando a todo lo que daba gritando gente danzando había una algarabía había un gozo había un desorden había un desorden y cuando William Parham perdón cuando Charles Parham va con William Seymour a predicar en la iglesia y ve ese desorden se asusta y lo llama prácticas espiritistas e hipnotismo lo mismo ocurrió en las reuniones de Wesley Parham siguió la línea de lengua así manifestaciones no ahí es donde se divide la opinión en el inicio del pentecostalismo mientras que Seymour dijo no y bueno cómo puedo comprobar esto vamos por acá tenía el escrito lo había descargado lo había puesto espérame lo puse en un documento porque se me cerraba la página déjamelo voy a abrir el documento y te lo voy a mostrar para que digan el hermano que cite fuentes bueno voy a citar aquí está una fuente este acerca de este suceso y lo encuentras en estos libros que ya te dije generales de Dios siglo del Espíritu Santo de Vincent Sinan Locos por Avivamiento del hermano Ron McIntosh aquí déjamelo abro y lo voy a poner acá y déjame que te comparto la otra pantalla ¿no? aquí este documento viene la cuestión está muy largo no lo voy a leer todo pero vamos a poner manifestaciones espérame espérame acá acá es donde yo quiero buscar manifestaciones porque se me fue las manifestaciones fíjate aquí donde donde dice dice vamos vamos a hacerlo más grande que es en la segunda cita dice aquí dice que cuando fue Parham está hablando de esa historia que te estoy citando por 1906 dice ya se habían establecido centros evangelísticos salidos de Azusa en Seattle Portland bajo la dirección de Florence Crawford William Seymour intentó anexar estos y otros grupos a su organización pero ellos no aceptaron déjame te hago esto grande para que lo veas dice acá además hubo confusión en torno al concepto del hablar en lenguas también se denunciaban manifestaciones carnales que se confundían con el mover del espíritu se dice que había excesos desórdenes que trajeron críticas y confusión espiritual sin embargo Azusa seguía funcionando día y noche todas estas dificultades llevaron a Seymour a invitar a Parham para tener una gran reunión evangelística y obtener su ayuda para discernir lo que era de Dios y lo que era de la carne dice Seymour presentó a Parham como el padre de este evangelio del reino para los que dicen que los que hablan del evangelio del reino es algo nuevo tampoco es nuevo dice durante el primer culto Parham observó con horror las manifestaciones que se producían a su alrededor y lo narró de esta manera para mi sorpresa y asombro encontré que la situación era aún peor de lo que había imaginado manifestaciones de la carne control espiritista personas que practicaban hipnotismo a los que se acercaban al altar para recibir el bautismo aunque muchos recibían el bautismo real del espíritu santo hablar en distintas diferentes fases de fanatismo que hemos encontrado aquí lo hago con todo amor y al mismo tiempo con justicia y firmeza quisiera hablar claramente en cuanto a la obra tal como la encontré aquí encontré influencias hipnóticas influencias de espíritus familiares influencias espiritistas y toda clase de ataques espasmos personas que caen en trance etcétera hay muchos en los ángeles que cantan oran y hablan maravillosamente en otras lenguas que el espíritu les da y hay chapurreos que no tienen nada que ver con las lenguas el espíritu santo no hace nada que sea antinatural o impropio y esfuerzo extraño al cuerpo la mente o la voz eso no es obra del espíritu santo no se conoce entre nuestros obreros la sugestión de ciertas palabras y sonidos ni movimientos de la barbilla ni mensajes de la garganta el espíritu santo nunca nos lleva más allá del autocontrol o el control de los demás el investigador chileno Juan Sepúlveda ofrece una posible explicación sobre el origen de lo que Parjan llamó desorden y excesos emocionales aparentemente la forma que adquirió el culto y las manifestaciones espirituales fueron bastante influenciadas por la significativa presencia afroamericana podría decirse que el derramamiento del espíritu santo creó inesperadamente un nuevo espacio para que los participantes adoraran a Dios de acuerdo a sus propios patrones culturales liberándolos de los estilos y restricciones impuestos por la cultura dominante ¿cuál era esa cultura? la cultura blanca Parjan predicó dos o tres veces en Azuse y exhortó en privado a Seymour y sus colaboradores pero no pudo convencerlos que cambiaran su forma de actuar en ese sentido Layardon Roberts Layardon porque esto está tomado del libro de Layardon dice la teología de Seymour era permitir al espíritu santo que hiciera cualquier cosa que deseara sentía que forzaba a una cultura a comportarse dentro de los límites que forzara a una cultura a comportarse dentro de los límites de lo que la otra consideraba el modo correcto de expresarse entonces el espíritu santo que si se forzaba una cultura a hacer esto el espíritu santo no se manifestaría en ellos entonces estos dos líderes pensaban diferente William Seymour está a favor de las manifestaciones y Parham está en contra y desde ese entonces cuando pensé hasta el día de hoy está esta controversia entonces no es como dice Juan Manuel Vaz neopentecostales son herejes anatemas hijos del diablo y pentecostales no lo son más bien en el movimiento pentecostal y carismático hay los que creen en la manifestación de las lenguas y hay los que no creen eso es a lo que yo he concluido con mi investigación al respecto de de esto este yo quiero seguir escuchando a Juan Manuel Vaz por lo tanto la actitud que toma Juan Manuel Vaz es está mintiendo quizás lo hace porque no lo sabe él dice que no le gusta la mentira acá en ignorancia está quizás en ignorancia está mintiendo quizás lo hace de mala fe pero él no ha cambiado en su percepción ya que el día de hoy la mayoría de pentecostales creen en las manifestaciones hay un cierto grupo que no hay algunos que son intermedios como o reservados como este lo era Derek Prince que decía si hay que permitir las manifestaciones pero hay que discernirlas hay unas que sí son de Dios hay otras que no este debate está en el pentecostalismo desde el inicio con William Seymour y con Charles Parham hay que hay que leer un poquito más de la historia y no pero este hombre lo que hace es realmente polarizar no hay que él está polarizando porque él quiere que pues los pentecostales que están en contra de las manifestaciones pues lo sigan oyendo entonces vamos a escuchar un poquito más y yo voy a dejar esto lo que sigue del vídeo para una segunda parte porque no es demasiado largo y no puedo continuar está demasiado largo y aquí no tengo la opción de acelerar el vídeo cuando empezamos en el movimiento pentecostal tenemos que tener en cuenta algunas cosas si hoy los pentecostales más clásicos y que muchos a lo mejor leemos en algunos libros y que quizá iniciaron el camino en el movimiento pentecostal o carismático se hubieran enfadado con muchas cosas que pasan hoy bueno acabamos de demostrar que no se hubiera enfadado se hubieran enfadado los seguidores de Parham los que siguieron el pensamiento de Parham contra las manifestaciones los seguidores de Seymour no se hubieran enfadado los seguidores de Seymour hasta el día de hoy y yo yo creo que en este sentido yo estoy de acuerdo con Seymour se debe dejar que el Espíritu Santo se mueva y que la gente se exprese emocionalmente pero también tengo la postura de Derek Prince que creo que debemos discernir las manifestaciones cuando es el Espíritu Santo cuando es la carne y cuando son demonios para eso es el discernimiento el verdadero discernimiento no rechaza las manifestaciones el verdadero discernimiento sirve para determinar cuando una manifestación es de Dios es obvio que si hay fruto en la persona es de Dios pero si en lugar de eso distrae a la congregación de la predicación distrae a la congregación de Cristo de la enseñanza del Evangelio pues eso no es de Dios si no hay fruto eso no puede ser de Dios entonces hay que discernir las manifestaciones no prohibirlas y hay que encauzar el orden en la iglesia no dejar de predicar la palabra hay que decir bueno vamos a tener a lo mejor una reunión donde vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva y vamos a tener pero nuestro núcleo de reuniones o nuestro centro de general nuestro ánimo general en nuestras reuniones es la enseñanza de la palabra no podemos tener siempre servicios donde nada más están ocurriendo manifestaciones eso no es correcto e inclusive hermanos que creían en las manifestaciones como Kenneth Hagen decía que no puedes tener ese tipo de reuniones todo el tiempo y él solo las tenía una o dos veces al año entonces vamos a seguir oyendo y que se catalogan como pentecostales por ejemplo cuando nosotros encontramos a los pentecostales unicitarios a la iglesia pentecostal unida y cosas similares vemos que la iglesia o el movimiento pentecostal en su fundamento no era unicitario eran trinitarios creían en un dios trino acá estamos de acuerdo con lo que está diciendo la controversia unitaria vino después pero esto que son unitarios aunque ellos se ponen pentecostales pues caen dentro de la de un ya están más allá inclusive de la heterodoxia caen en la herejía ya que están negando uno de los uno de los artículos del credo están de una doctrina fundamental que dios es padre hijo y espíritu santo por eso digo que dentro del movimiento pentecostal ahora toca matizar toca matizar porque no todos son iguales hay iglesias que se denominan pentecostales y no creen en la trinidad de dios y hay iglesias que se denominan pentecostales y si creen en la trinidad de dios hay iglesias que se denominan pentecostales y te afirman creemos en los dones del espíritu santo creemos en el carisma en cuando digo carisma hablo de dones del espíritu santo pero no ves ningún tipo de desorden en sus iglesias ni gente rodando ni gente tirándose ni gente bueno aquí él dice creemos como que se se añadió pero él no cree en la sanidad como un don siendo una persona utilizada para traer sanidad a otra él es soberanista soberanista o sea él cree que dios sana cuando él quiere y tú no tienes que meterte él lo dijo en el otro video entonces será que realmente él cree en los dones entonces él está en contra de los pentecostales que tienen manifestaciones aquí lo está dejando claro pero también como dijo al principio está en contra también del hablar en lenguas y en el otro video criticó duramente a los que hablan en lenguas tal y como John MacArthur decía que los que hablan en lenguas están endemoniados él está dentro de esa postura y él siempre va a estar por eso criticándoles por supuesto él no quiere que se le vayan sus seguidores que se dicen pentecostales pero que a lo mejor no hablan en lenguas o a lo mejor no tienen manifestaciones entonces él matiza y si yo quiero matizar yo quiero solamente este grupito es a los que les llamo anatemas pero yo quiero que pienses Pablo trató de anatemas a los corintios porque había desorden Pablo trató de ciertamente a manifestaciones falsas yo no voy a decir que no pero Pablo no los trató de anatemas Pablo trajo orden y ahí está en primera de corintios está como debe ser el orden en los servicios vamos a seguir escuchando gente gritando a la vez y moviéndose de manera frenética es más ustedes sabrán y eso está en youtube que hay un vídeo del pastor de Ibeg Wilkerson admirado por muchos pentecostales y admirado también por muchos no pentecostales llorando llorando por lo que de bueno y llorar no es una manifestación emocional o sea él aquí ya está diciendo que él al menos está de acuerdo con que lloren por supuesto no está de acuerdo con que rían está bien si lloras como Wilkerson si lloras como Wilkerson estás bien pero no te rías no puede haber una manifestación de risa por gozo en la iglesia quizás lo puede haber cuando el Cruz Azul gana como acaban de ganar hace poco ahí sí te puedes reír ahí sí te puedes revolcar en el suelo porque es un fútbol pero hay de aquel que se emocione con Dios hay de aquel que se ría porque fue sanado hay de aquel que salte y dance como el paralítico a la puerta la hermosa que entró saltando y danzando porque había recibido sanidad hay de aquel que manifieste eso pero llorar llorar sí lo acepta porque porque llorar se ve piadoso llorar se ve santurrón se ve muy acá está llorando está quebrantado está llorando ese sí lo acepta y ese es un problema es bien subjetivo la opinión de 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 no tiene un fundamento bíblico porque en la biblia aunque él lo niega en la biblia sí vemos distintas personas experimentando en sus emociones ciertas manifestaciones quizás no lo vemos en un culto generalizado pero sí vemos a un jeremías que dice yo sentía que tu palabra me quemaba los huesos y estaba como ebrio para aquellos que dicen que la biblia no mencionaba borraché él decía yo estaba como ebrio con tu palabra eso lo dijo jeremías en otra parte en el libro de neemías dice que había tanto gozo y tanta algarabía en la ciudad que se oía de lejos a causa de las cosas que dios había hecho en el pueblo en otra parte dice que los sacerdotes no pudieron ministrar dentro del del templo por la gloria de dios que se manifestó y en esa parte donde dice que no pudieron ministrar dice no pudieron significa no pudieron permanecer de pie o sea que tuvieron que postrarse tuvieron otra parte cuando juan tiene aquella visión del apocalipsis aquella revelación dice que él cae como muerto ante jesús y aquí es donde estos tremendos dicen no si si pero cayó para adelante o sea para adelante si se puede pero para atrás no o sea como ya no ya no pudieron con el argumento de que las manifestaciones son del diablo ahora te las van a legalizar o si te puedes caer pero para adelante para atrás no para atrás no porque en el antiguo testamento dice que que el que se fue para atrás fue el este como se llamaba este hombre el que el que estuvo a cargo de samuel me olvidó el 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 nombre de este juez que estuvo a cargo de samuel que educó a samuel que acuérdate del principio del libro primera de samuel el que le habla a ana y le da le da que le dice ah porque estás ebria ana estaba como ebria le pareció que estaba ebria porque estaba orando el y me fue el nombre de el y estaba estaba pensando en otro nombre el nombre de el y y el y se fue para atrás cuando fue juzgado por dios te vas para atrás es por un juicio de dios pero estamos son narraciones no puedes hacer doctrina o sea estás haciendo narraciones de las experiencias de estos hombres en la vida estás perdón estás haciendo teología de la narración de las experiencias de estos hombres en la biblia y no las experiencias son experiencias no podemos hacer teología de las experiencias la experiencia de uno no va a ser igual a la del otro las experiencias las emociones dios puede manifestarse y tú puedes percibirlo pero las emociones de una persona no van a ser iguales a las de otra uno va a llorar y el otro quizás no sienta nada y no llore el otro a lo mejor se cae o sea son emociones que puede haber fanatismo por supuesto pero no puedes juzgar se debe juzgar por la doctrina lo que se está predicando por supuesto debe haber una práctica ordenada pero no puedes juzgar por la simple emoción porque emociones emociones puede una persona las tiene por un balón pero no quiere decir que otra no las pueda tener por dios o sea hay una persona que se emociona porque el cruz azul ganó y gritó y se revolcó y saltó ¿verdad? pero no puede ser que juzgues mal a la persona que haga eso mismo porque porque está percibiendo absorto en adoración la presencia de dios es la parte humana la parte humana es la respuesta emocional yo no voy a decir dios hizo que se riera no tal vez no o tal vez sí como hizo como con Sara Sara se rió y parece que pareciera que se hubiera reído algunos dicen que a lo mejor se rió por incrédula pero así le puso a Isaac su nombre risa esa fue su respuesta emocional pero fue por algo que dios dijo fue por algo que dios hizo dios condenó a Sara porque se rió no no más digo porque te ha reído no 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 espérate no te re porque te ha reído pero no no la condenó y tan no la condenó que le puso risa a su hijo se rió y alguien puede bueno pero lo hizo por incredulidad pero también hay una bienaventurancia que dice bienaventurados los que lloran porque reirán entonces no no puedes tú hacer de las emociones una teología no puedes hacer una doctrina la respuesta emocional es humana pero detrás de esa respuesta emocional puede haber algo divino que la está provocando indirectamente puede haber una sanidad puede haber un milagro puede haber una restauración puede haber una percepción de la presencia del espíritu santo y las personas hay personas muy flemáticas muy serias que no reaccionan a nada y hay personas que nos ponemos locos con la cuando sentimos a dios percibimos que dios está en un lugar porque lo puedes percibir las emociones se pueden desbordar entonces esto deben causarse al orden por supuesto hay manifestaciones demoníacas también el diablo cuando se mueve puede moverse en una persona causándole emociones claro que sí para eso es el discernimiento para eso es el discernimiento seguimos escuchando porque ya mero nos vamos a despedir en la iglesia pentecostal que estaban dejando entrar o sea propios pentecostales como Leona Ravenhill corrigiendo lo que empezaba a pasar en el movimiento pentecostal ahora aquí nuevamente Juan Manuel vas a hablar de la ignorancia Leona Ravenhill o Ravenhill él es la influencia principal de tres hombres que voy a mencionar John Kilpatrick voy a mencionar un cuarto John Kilpatrick Steve Hill y el doctor Michael Brown y el cuarto su hijo David Ravenhill el hijo de Leona Ravenhill es David Ravenhill y estos cuatro actores principales el hijo de Leona Ravenhill también actores principales cuando digo actores personas que estuvieron involucradas del avivamiento de Bronzeville busca avivamiento de Bronzeville hay hay por ahí bastantes videos con las manifestaciones Leona Ravenhill no estaba en contra de las manifestaciones ni de llorar ni de temblar ni de ninguna de esas Leona Ravenhill estaba a favor siempre y cuando fueran causadas verdaderamente por el Espíritu Santo porque pudiera ser que no que fuera pura pura carnalidad Leona Ravenhill disipuló a estos hombres John Kilpatrick Steve Hill Michael Brown doctor Michael Brown teólogo renombrado y a este su propio hijo David Ravenhill David Ravenhill habla de las manifestaciones habla a favor del avivamiento él estuvo y él predicó en el avivamiento de Bronzeville busca el avivamiento de Bronzeville Pensacola que fue muy criticado por las manifestaciones que había Amy Ward hay un video de una muchacha que se llama Amy Ward yo puedo ponerte acá en YouTube en YouTube puedo ponerte Amy Ward Bronzeville y puedo mostrarte una manifestación en el video ese bueno Leona Ravenhill fue el que influenció este avivamiento directamente murió cuando apenas comenzaba apenas estaba por explotar ya estaban sucediendo algunas cosas y él muere y el hijo se queda para mirar el avivamiento Leona Ravenhill era un pastor ordenado en la alianza cristiana misionera pero su hijo se quedó en asamblea de Dios porque él colaboró aquí Leona Ravenhill lo estoy poniendo déjame déjame voy a compartirte la página no voy a ponerle una Ravenhill perdón voy a poner Amy Ward Brownsville y puedes ver una muchacha tocada con un tremendo perdón es la hermana no es Amy Ward es Alison Ward Alison Ward la hermana de Amy Ward también se manifiesta pero este video fue bien criticado no lo vas a escuchar pero lo vas a ver que ella está cuando está hablando está temblando por la presencia del Espíritu Santo y ella es bien la iglesia de Brownsville fue súper criticada porque esta muchacha decían está teniendo un ataque está teniendo convulsiones ese pastor que está ahí parado con ella es el pastor John Kilpatrick y ella está dando su testimonio de de conversión ella está dando su testimonio de conversión en este video de cómo ella era bien mundana y bien pagana y cuando vino a la iglesia el Espíritu Santo la tocó su vida ella nació de nuevo fue transformada y el Espíritu Santo se empezó a mover en ella y tú la ves que está temblando y fue súper criticada este es el tipo de manifestaciones que ocurrían con John Kilpatrick discípulo de Leona Ravenhill David Ravenhill estuvo en este avivamiento predicando el hijo de Leona Ravenhill una iglesia de las asambleas de Dios entonces cuando él dice no las asambleas de Dios no están a favor de las manifestaciones porque lo dice más adelante en su video está mintiendo y en ese sentido muchos pentecostales deben estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora a pesar de que el movimiento pentecostal no empezó con caos y no empezó con desorden en algún escuche lo que dice el movimiento pentecostal no empezó con caos y no comenzó con desorden le falta leer historia al muchacho las ramas del movimiento pentecostal lo han dejado entrar y por eso el propio movimiento pentecostal ha empezado a dividirse en un sentido en el sentido de que ahora tienes pentecostales que se denominan como neopentecostales ahora tienes pentecostales no hay una sola iglesia pentecostal no hay un solo creyente pentecostal que se autodenomine neopentecostal es un término burlón es un término despectivo inventado por aquellos contrarios al movimiento carismático y para diferenciar a los pentecostales que aceptan manifestaciones y algunos que predican prosperidad de los que no lo hacen esa es la realidad del asunto predica prosperidad es neopentecostal porque predica prosperidad tiene manifestaciones es neopentecostal porque tiene manifestaciones ha sido una catalogación o clasificación hecha desde afuera no hay alguien que diga yo soy neopentecostal a lo mejor alguien que no sepa si alguien yo a veces lo he dicho para que soy neopentecostal y me jacto digo si si soy para que no me esté molestando pero realmente no soy no existe esa clasificación más que fuera del pentecostalismo y algunos pentecostales que influenciados porque están en contra de las manifestaciones la repiten también pero esa clasificación vino de fuera y realmente es falso que no haya habido caos en el principio si lo hubo lo hubo por eso Charles Parham fue y llamó la atención a Seymour que acabamos de ver hace un momento en lo que estábamos leyendo que no quieren juntarse con otros pentecostales porque hay algunos que dicen no ese grupo pentecostal de ahí es pentecostal pero son muy legalistas ese grupo pentecostal de aquí no lo consideramos pentecostal lo consideramos neopentecostal porque en nuestra iglesia no hay desorden ¿por qué? porque yo conozco por ejemplo familia mi esposa tiene familia que pertenece a Asambleas de Dios y Asambleas de Dios empezó siempre fue un movimiento pentecostal y yo no sé si me equivoco pero posiblemente el movimiento pentecostal o la denominación dentro del movimiento pentecostal más grande posiblemente pero no empezó con nada de desorden es más el movimiento en serio hermanos yo cuando lo escucho decir esto bueno que lo que él denomina desorden que no necesariamente lo es va a ser un depende es subjetivo pero él se refiere a las manifestaciones por supuesto eso se llama manifestación de sanidad en una iglesia y todos se ponen a danzar y a gritar porque hubo sanidad y hubo milagros lo que él denomina desorden si ocurrió al inicio de las Asambleas de Dios lo puede usted leer en el libro El aviamiento de Azusa de Frank Bartleman si ocurrió hay varios libros más de historia y yo estuve en Asambleas de Dios un año apoyando a un amigo durante un año y si ocurren manifestaciones en las iglesias de las Asambleas de Dios quizás no ocurran tan fuerte como en algunas iglesias carismáticas pero si hay yo recuerdo haber ido a un seminario en el Divino Salvador Iglesia de las Asambleas de Dios aquí en Ciudad Victoria y me habían invitado a un otro predicador evangelista de la Asamblea de Dios y cuando ese hombre empezó a predicar y la gente pasó por sanidad hubo gente que se empezó a caer al suelo y yo me sorprendí porque era una de las primeras veces que lo veía y también cuando estuve en esta otra congregación en varias ocasiones tuvimos servicios donde hubo manifestación donde hubo hermanos que danzaron que rieron que lloraron que se gozaron durante el culto entonces es mentira que las Asambleas de Dios a lo mejor en España o a lo mejor en los cultos que él fue pero sí ocurre y es como un denominador y se ha vuelto hasta el meme la hermanita que remolinea y te pasa enfrente para llamar la atención eso se ha vuelto hasta un meme para algunas iglesias las Asambleas de Dios quizás en las Asambleas de Dios no haya mucha profecía o mucha interpretación de lenguas pero sí hay algunas manifestaciones emocionales como en cualquier otra en la mayoría las iglesias el entorno pentecostal que yo conozco hay manifestaciones del Espíritu Santo en todas ellas hay una de ellas que no se acepta en todas que es la risa pero en casi todas hay danza en casi todas hay llorar en casi todas hay saltar en casi todas hay danza brincar de gozo en casi todas hay un montón de manifestaciones temblar en iglesias yo me muevo en iglesias de tipo pentecostal y he ido a predicar a muchas iglesias y hemos visto estas manifestaciones en todas ellas al menos aquí en México no sé cómo sea en España tal vez en España son más tranquilos los hermanos y también es una cuestión cultural vuelvo a repetir no podemos hacer teología ni doctrina de las manifestaciones ni podemos buscarlas como si estas fueran señal de que estamos haciendo lo correcto no eso no es correcto qué bueno si se manifiesta esto qué bueno si no no podemos hacer doctrina de esto pero si ocurren hay que discernir si es Dios o si no es Dios hay que tenemos que discernir no prohibir discernir las manifestaciones y promover el orden por supuesto por supuesto dice el hermano Jorge Cabral lo sorprendente de todo es que en el cielo habrán pentecostales y no pentecostales sí porque lo fundamental es el evangelio es Cristo tanto Juan Manuel Vaz como los que él critica como un servidor creemos que la salvación solamente es a través de la fe en Cristo y solamente a través de una conversión solamente a través de una persona que viene y reconoce a Jesús como señor de su vida como su salvador y nace de nuevo es salvo por lo tanto a lo mejor a Juan Manuel Vaz en el cielo le va a tocar de vecino un pentecostal ruidoso que va a danzar mucho y no le va a gustar o quizás a mí me toque un bautista y con el voy a decir esto sin agraviar a todos bautistas porque hay algunos que son como Luis Jovel que son como él dijo ahí continuistas o creen en las lenguas y creen en las manifestaciones y hay otros que no pero se ha generalizado ese concepto de aquí en México no sé si suceda en toda Latinoamérica como aquí en México los bautistas independientes fundamentales son muchos y ellos no tienen son muy serios en sus servicios entonces dicen que si no hay manifestaciones puede ser bautista la iglesia pero bueno sabemos que esto no es así en todo lo bautista solo en un sector en un sector es donde ocurre esto pero yendo al tema el punto es que las manifestaciones no debe ser aquello por lo cual discernimos a un creyente como verdadero o no sino el fruto de su vida tenga o no tenga manifestaciones tenga o no tengan manifestaciones y si ha creído el evangelio tal y cual está predicado en las escrituras aquí ya se metió en otro tema y bueno lo voy a mencionar y esto lo vamos a avanzar en el siguiente video Juan Manuel Vaz al parecer cree que el ministerio femenino y el ministerio de las mujeres es herético él cree que el ministerio femenino es herético él cree y él cree que las asambleas de Dios no tiene pastoras hasta donde yo sé si tienen alguien que me corrija de asambleas de Dios hasta donde yo el rol de la mujer en el ministerio por las asambleas de Dios aquí está un paper de las asambleas de Dios vamos a déjamelo pongo acá vamos a ponerlo allí y vamos a ya para despedirnos ok en el 2010 este es del 2010 o sea que está actualizado déjame te comparto la página el rol de la mujer en el ministerio tal como se describe en las santas escrituras esta es la página oficial de las asambleas de Dios ok vamos a ver hoy quiero ir a algo sustancial así un parrafito directo dice la experiencia de las asambleas de Dios no ha sido la excepción dice entre los primeros pentecostales encontramos a ministras 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 distinguidas talas como María B. Woodward Eder Amy Sample McPherson Alice Reynolds Flower Ana Seas Mary Burgess Brown sin embargo aunque las mujeres tuvieron gran libertad para ministrar en los primeros días de la denominación la proporción de mujeres en el ministerio disminuyó radicalmente a partir de la década de los 20 en los últimos tiempos sin embargo la tendencia señala que la cantidad de mujeres con credenciales ministeriales va en aumento o sea que si tienen y si aceptan mujeres predicadoras y luego habla de la defensa de ejemplos bíblicos de la mujer en el ministerio ok viene toda una defensa del ministerio de la mujer rol de la mujer en el ministerio déjame vamos a buscar una palabra clave vamos a buscar pastora ok mujeres valientes sirvieron en las misiones tanto locales como extranjeras como misioneras evangelistas fundadoras de iglesias pastoras educadoras cumpliendo otros roles los pentecostales creen que el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó a principios del 20 es el cumplimiento de la profecía etcétera o sea que sí creen en las pastoras ahí les dejo ahí busquen ustedes el paper mujer en el ministerio de las asambleas de Dios entonces Juan Manuel va nuevamente por ignorancia esperemos que sea ignorancia y no mala fe está mintiendo las asambleas de Dios si tienen pastoras si tienen pastoras si tienen pastoras hermanos pero pero la propia asamblea de Dios ha ido dejando entrar algunas cosas y la propia asamblea de Dios se ha ido rompiendo y fragmentando aquí está mintiendo no ha ido dejar nada desde el inicio en el pentecostalismo hubo pastoras hubo ministros aquí mismo este artículo lo está diciendo en diferentes ramas bien nos quedamos en el minuto 16.43 para apuntarlo yo voy a dar por terminada esta transmisión y la segunda parte la continuamos mañana si nos da tiempo ah mañana no el jueves porque mañana voy a estar compartiendo para los que me están escuchando con la hermana en el ministerio con la hermana la Rosa la hermana tiene por ahí un programa de radio y nos está invitando a su programa de radio por ahí puso la información déjame déjame busco busco su su face para ponerte acá la hermana Rosana la Rosa nos está invitando déjame ver si ya lo puso porque me dijo que le iba a poner sí acá tiene vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá este es un anuncio un pequeño anuncio antes de irnos agregamos a la transmisión y para que usted lo vea acá vamos a estar predicando sin fronteras ni condiciones miércoles 18 horas de hora de argentina a las 3 de la tarde hora de méxico vamos a estar predicando para este programa de radio con la hermana Rosana la Rosa y es una radio al parecer es una radio secular creo que sí creo que es una radio secular es un programa vamos a estar predicando el evangelio ahí en creo que es Buenos Aires Argentina y nos está invitando a hablar acerca del tema de la dependencia entonces si mañana nos quiere acompañar va a ser a través de esta página que nos va a poder escuchar sean muy bien bendecidos el jueves yo quiero continuar con esta transmisión comentando lo que dice el hermano Juan Manuel Vaz gracias por estar con nosotros antes de irnos nuevamente Luis Jobel cuando habla de continuismo esa palabra continuismo es lo mismo que sucede con la palabra neopentecostal realmente es una palabra es un eufemismo eso es lo que es es una palabra que se utiliza como despectiva para no querer decir carismático en el caso de continuista y para no querer decir que crees en las manifestaciones pues dices yo soy pentecostal no soy neopentecostal entonces dice el hermano Jorge Cabral lo sorprendente de todo es que en el cielo habrán pentecostales ya lo habíamos leído así es muchas gracias hermanos por acompañarnos mañana continuamos comentando y cuando yo creo que de rato vamos a subir este video a YouTube para que lo vea en repetición o lo vean aquellos que no lo pudieron ver más que por partes y gracias por estar con nosotros saludos a todos los que nos acompañaron y vuelvo a repetir y yo voy a decir esto no consideramos a Juan Manuel Vaz un hereje pero si lo consideramos que su actitud es sectaria su actitud es sectaria en contra de los pentecostales que creen o queremos en las manifestaciones del Espíritu Santo es sectario en contra de aquellos que no creen igual que él y su pedido de disculpas está incompleto o más bien su ofrecimiento de disculpas está incompleto no se está disculpando realmente con los aquellos que está a los que se dirigen su primer video que fue criticado más bien se está está dirigiéndose nada más a aquellos que creen igual que él o similar a él entonces como dijo Kiko y discúlpeme así que chiste así que chiste tiene no que chiste no te estás disculpando Juan Manuel Vaz pero de todas maneras te perdonamos esperemos que un día reflexiones y tomes en cuenta que aunque no creamos igual somos hermanos en Cristo ok bueno pues saludos mis hermanos bendiciones y ahí le cité varias referencias acuérdense los libros de el libro de como se llama se me volvió a olvidar generales de Dios de Robert Slagerdon el libro de locos por avivamiento del hermano Ron McIntosh desesperados por avivamiento no locos por avivamiento desesperados por avivamiento Ron McIntosh el libro de Vincent Sinan que se llama el siglo del espíritu santo y hay más libros pero por los que mencionamos acá mencionamos la cruz del puñal mencionamos más libros y bueno les recomiendo lean eso para que entiendan un poquito más la historia del pentecostalismo y no crean en estas clasificaciones que vienen de fuera de la crítica y que las hacen más bien para quedar bien quedar bien con un sector que no pierdan sus seguidores en YouTube bendiciones hermanos saludos abrazos a todos saludos pastor nos vemos bien y vamos a ver